Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Carlos Rangel Lamaniguis. Te quiero mucho, lo sabes. Y yo a ti. De hace 20 años eras joven. Tú también. Pobrecitas, pobrecitas. Pues pobrecitas, porque no piensa decir pobrecitas, pobrecitas. ¿Cómo ven? Está La huerfanita con, no sé si te suena, Lola Cortés. Y esta producción fue muy polémica porque acabaron hasta en la cárcel algunas. Aunque la otra vez sí me dijeron, por eso está el agua como está. De todos los filtros te los llevaste tú en tu foto. Majaderos. Yo no te voy a decir qué hacer. Lo único que te voy a pedir es una cosa. No hables de mí. Tú habla de tu vida, pero no hables de mí. ¿No has pensado en el pato? No. ¿Tú sabes cuál es el dulce típico de Monterrey? ¿Cuál? El camote dijo, no, es la gloria. ¿Verdad que sí? Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Carlos Rangel Lamaniguis. ¡Ajá! ¡Carletos! Me gustó verte y tenerte aquí. Fer, Fer. Te quiero mucho, lo sabes. Y yo a ti. Tú sabes que eres correspondido. De hace 20 años. Minimo. Literal. No, sí, 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 sí. Muchísimo tiempo. Eras joven. Tú también. Tú también. Creo que me has conocido como unas cuatro novias. Sí, mi Fer. Oficiales. Todas muy guapas. Oficiales. Todas muy guapas. Todas me caen bomba. Te llevas con todas. Y con todas me llevo. No tú, pero yo sí. Ah, sí. Con la mayoría me llevo. No, sí, la verdad es que he corrido con la fortuna de poder entrar, no nada más al nivel profesional, sino al nivel personal contigo. Mi Fer y ha sido padrísimo. Y es muy padre porque nos conocimos hace 20 años porque desde Gallola viene a hacer un espectáculo a Monterrey. Así es. Y están invitados una semana a Gente Regia, cuando estábamos ahí en Gente Regia. Estabas tú, estaba Horacio, estaba super hermana, pero contigo siempre hubo un clic y siempre una amistad muy linda. Y cuando nos hemos saludado o nos topamos o nos hablamos o nos escribimos siempre con mucho cariño. Siempre, siempre mi Fer y creo que son esas cosas que no se pueden fingir, no? Que no hay. Cuando es ese y cuando no, no. Así es, que no hay esta diplomacia o esta doble cara, no? Ah, está Fernando López, me va a comportar muy bien. No, hombre, siempre ha sido así, tal cual. Y nos hemos visto en diferentes, digo, tanto ciudades como circunstancias. Así es, así es. Pero aún no sé los inicios. Naces un? Nazco un 8 de mayo de 1969. Haz tus cuentas. O sea, naciste porque Dios es grande, porque si no es una mamá. No, si era una madre. Con 69. Del 6-9. Sí, del 6-9. Bonito año. ¿En Ciudad de Hijo? En la Ciudad de México. Así es, al norte de la Ciudad de México, en Linda Vista. Oh, lejos. Pues sí, más o menos. Sí, sí, sí. Mis padres se divorcian. No, se separan cuando yo soy muy, muy chico. Entonces, en realidad yo crezco con mi madre y con mi abuela. ¿A qué se dedicaba tu familia? Mi papá. Ambos trabajaban en el gobierno. Mi papá contador público, trabajando para Hacienda. Mi mamá secretaria, igual de en aquel entonces era la Secretaría de la Reforma Agraria. En aquel entonces era un poco sui generis el matrimonio, porque mi mamá era mayor que mi papá. Ok. Una mujer. ¿Dónde vi eso yo? Una mujer muy pro, ¿no? Muy adelantada a su época en el sentido de que le tocó desde muy chica trabajar para sacar adelante a su familia, porque su padre se muere cuando ella y mi tía, que son gemelas. Son seis hermanas, únicamente mujeres. Wow. Agárrate esa. Y mi mamá tendría 15 años cuando muere mi abuelo. Y ya sabes, primero, esos 15 años atrás, tratándolas como las princesitas. Y en aquel entonces era la mujer para su casa y el proveedor era el padre. Y entonces tampoco se involucraba a la esposa, ¿no? En que mi abuelo muere en aquel entonces ya grande. Pero si ahora traducimos a los años, mi abuelo muere como de unos casi 60 años, en realidad muy joven. Muy joven. En donde deja, obviamente, ya hijas grandes, casadas, grandes, de veintitantos. Y mi madre junto con mi tía, de 15 años, y la menor de seis. En donde se topa mi abuela quedarse viuda a los treinta y tantos años. Ya sabes, cuarenta y tantos años. Una mujer joven que podría haber hecho su vida. Pero con el cargo de mujeres únicamente, además sin saber absolutamente nada del negocio que tenía mi abuelo. Porque era eso. Yo soy proveedor. Sí, cada quien es lo suyo. Y como todas son niñas, la educación te corresponde a ti. Y estamos hablando de eso. Estamos en los años 60. No, más. ¿Cincuenta? Más, más, sí. ¿En los cincuenta? Cuarenta, sí, 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 sí. Hablando de en ochenta años, cómo se ha transformado el mundo. Claro. Pero entonces, cuando a mi mamá le toca vivir este tipo de cosas de tienes que trabajar porque si no, y tienes que trabajar y estudiar porque si no, no van a poder subsistir. Obviamente, ella se empieza a desenvolver estudiando, trabajando. Entonces, entra de secretaria al gobierno. ¿Y ahí conoce a tu papá? Ahí conoce a mi papá, pero ya mi mamá en un muy buen puesto. Ok. ¿No? Mi papá todavía empezando los pilinos, ¿no? De su carrera. Y mi mamá, desde un inicio, fue de una mujer autosuficiente que ya mantenía una casa, que ya había sacado adelante a, no nada más a su hermano. Que no necesitaba a un pelado para nada más que para compartir su vida. Para nada. Una mujer que se dedicó a viajar. Perdón, porque para eso trabajaba también. Y que ganaba más que mi papá. Entonces, viene, viene, ahora todo se traduce al año 68 que se casan, en donde empieza esta lucha y esta presión social de, te vas a casa con una mujer más, más grande, que gana más que tú. Una mujer que gana más que tú. Y entonces la presión también social de parte de la familia de mi papá de no eres tan hombrecito para mantenerla y sacarla de trabajar. Y entonces, en el momento que mi papá dice ya no vas a trabajar, sobre todo cuando se enteran, obviamente, de que ya vengo en camino y te vas a dedicar a tu hijo. Y mi mamá, ¡ja! Estás menos y bien güey. O sea, mi mamá tenía un lema que decía, lo que no deja dejar. Y lo aplicó primero con mi papá. Entonces, ahí para el real. ¿Hijo único? Hijo único, si no les dio tiempo de más. ¿Se divorciaron luego luego? Se separaron. ¿Nunca se divorciaron? No se divorciaron hasta después de treinta y tantos años. ¡Wow! Y no sabes qué pedo. No te puedes imaginar qué pedo. Un proceso de más de seis años y no se podían divorciar. Porque, obviamente, en todo ese lapso de treinta y tantos años, yo vi a mi papá cada ocho días, como hasta que yo tuve once años, más o menos. Éramos la pareja diez, la familia diez, ante los demás. Nadie sabía que estaban separados. Íbamos a la reunión. ¿O sea, guardamos formas todo el tiempo? Y para mí era muy común, ¿no? Sí, íbamos a una reunión, íbamos incluso de vacaciones con mi papá, pero yo sabía que en algún momento cada quien a su casa. Y que nosotros vivíamos con mi abuelita, ¿no? Y que en realidad mi mamá se la pasaba trabajando todo el día. Y yo me crió, me crió mi abuela, junto con mis primos, que también mi tía se iba a trabajar. Entonces, no crecí como tal, como un hijo único en ese sentido. Porque tenías la compañía. Porque tenía mis hermanos con los que me madriaba, y que en realidad son mis primos, ¿no? Y con los que juegas y tal. Entonces, nunca sentí esa ausencia, quizás, ¿no? O esa nostalgia. O también un poco, aunque sí, sí, después ya entiendes que eres más consentido en algunos aspectos. Pero siempre nos tardaban igual, porque también pobre de mi abuela, imagínate. Sí, qué chica le ponían. El caso es que, pues nada, yo dejo de ver a mi papá como 11 años, porque a él le ofrecen un muy buen puesto en el gobierno, el cual una de las condiciones es que se fuera con su familia, que se fuera a Mérida con su familia. Y mi mamá le dijo, hace 15 años no dejé. O hace 15 años, ahora menos. Porque el objetivo de mi mamá era jubilarse. Y, ¿sabes? O sea, ella tenía su plan de vida, en el cual no estaba mi papá. Entonces. ¿Se va a Mérida? Se va a Mérida mi papá. Y dejamos de ver 11 años a mi papá. Y yo lo reencuentro. Bueno, volvemos a juntarnos cuando yo tengo como 22 años. ¿Qué? Ya en otro sentido. Yo ya empecé, yo ya siento actor. Sí. Yo ya empecé con mis quininos. Sí, se perdió toda esa parte de tu crecimiento. Toda esa parte. De hacia dónde iba tu vida. Toda esa parte. ¿Y guardabas rencor en ese momento? ¿Tenías alguna roca? No, no. Fíjate que eso es algo que yo le agradecí siempre a mi mamá. Que nunca me habló mal de mi papá. Nunca. Yo nunca en la vida los vi pelearse, obviamente. Nunca hubo algo que me, que me condicionara, ¿no? O que me. Sí, sí. Sí, que tú utilizara como moneda de cambio. Para nada, para nada. Al contrario, al contrario. Siempre, obviamente, se hablaba hasta que yo empecé a notar que mi mamá, entre menos hablaba, estaba mejor. Pero, y además, te cuento rapidísimo, porque además ni es mi historia, y sí es mi historia. Mis papás, sí, trabajando juntos, pero en realidad se conocen por mi prima, de parte de mi mamá, esta prima mayor de todos, que se cría como si fuese hermana de mi mamá, porque es hija de la hermana mayor de mi mamá. Y mi mamá incluso ayuda a la educación de ella, de Rebeca. Y Salvador, hermano de mi papá. Ellos se hacen novios. Ok. Se hacen novios, también trabajando en el gobierno. Y entonces, pues salían los cuatro. Y los que se iban a casar eran Rebeca y Salvador. Pero tronaron. Y acá sí le siguieron. Y acá siguieron, y se casan, y bueno, y yo vengo al mundo. Pero después de los años, después de esos 11 años, por azares del destino, se vuelven a encontrar Rebeca y Salvador. Y se casan. No, pues cada quien ya estaba casado. No, pero se hacen amantes. Ok. Se hacen amantes. Cosa que también la familia de mi mamá era como. Pero bueno, o sea, en realidad descubrieron que era el amor de su vida. Y entonces yo ya vemos a un Carlos de 22 años. Que yo ya estaba haciendo teatro, que yo ya estaba en mi rollo. Y ya sabes que te juntas la familia en las bodas, en los velorios. Y esta era una boda. Y obviamente yo veo a mi prima Rebeca y yo veo a mi mamá muy incómoda. Y lo primero que me dice, porque yo llego después a la fiesta y lo primero que me dice es vámonos. Pero no hemos bailado el venado, el venado. Espérate, voy llegando. Y entonces me dices, es que está Salvador ahí y no quiero estar aquí. O sea, es el hermano, el hermano de mi papá. Papá desaparecido hace 11 años. Sí. Y entonces yo recordaba a ese tío como el típico tío fuerte. Para mí era un gigante. El que se revolcaba contigo, el que se llenaba de lodo, el que bromeaba. Esto es lo primero que digo es dónde está. Porque para ti era como divertido. Claro. Y entonces la primera reacción es como. Güey, ya es viejito. Y ni era tan alto, ni era tan fuerte, era gordo más bien. ¿Sabes? Fue muy raro porque ahora, claro, ya lo veía otro adulto. Y lo único que me dice mi tío es, por favor dime, ¿qué día nos vemos? Donde tú quieras, a la hora que tú quieras. Y le digo, nos vemos tal día, tal fecha, ¿no? Que a los 15 días, tal. Y yo sabía que no iba a ver mi tío. Y fue tu papá. Yo sabía que iba a ver mi papá. Y llegué. Llegué a la cita y mi papá ya estaba ahí. Y yo, qué cabrón. Porque obviamente, yo sí lo reconocí y él no a mí. Claro. Y me le paré a un lado y no le dije que era yo. Hasta que llegó mi tío. Y cuando sí volteaba a verme y yo como, a ver si me reconoce, obviamente no. O sea, me había dejado de ver. Sí, te dejó de ver de niño. De 11 años. Y que bueno, ahora te cuento esa parte también, ¿no? ¿Cómo es ese reencuentro? O sea, después de ese momento tenso. Para mí era muy chistoso porque era una imagen con la que yo había crecido. Que sin haber estado estigmatizada, porque te digo que es algo que le agradezco a mi mamá. Pues sí tienes otra imagen de niño, definitivamente. Yo lo reconozco porque había fotos y tal y tal. No cambia igual un adulto de 11 años. Bueno, depende de un adulto como tú se ha cambiado un poco. Sí, hace 11 años no tenía canas. Pero obviamente, imagínate, un niño de 11 a un güey de 22. O sea, sí había un cambio. Y lo primero, obviamente, que cuando llega mi tío y le dice a mi papá, pendejo, está a un lado tuyo, es él. Y mi papá voltea y me abraza y empieza a llorar, llorar, llorar. Y para mí era extrañísimo no abrazar, decir, estoy abrazando a mi papá. Que realmente lo conoces mucho. Que no conozco. Y entonces, obviamente, viene este, yo creo que curiosidad natural de quién es, ¿no? En realidad, quién es. Y yo me empiezo a identificar un cabrón con él. En el sentido de... ¿De cuántas cosas te has dado cuenta que tú tenías de él sin haber vivido con él? Y físicamente, físicamente, éramos muy parecidos o somos muy parecidos. No, yo creo que era, no sé, ahorita te cuento esa parte. Y obviamente, mi papá, lo primero, porque cuando yo voy a ver, yo voy a esta cita, le digo a mi mamá, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Quien va a ir es mi papá. Entonces me dijo, mira, eres un adulto. Yo no te voy a decir qué hacer. Lo único que te voy a pedir es una cosa, no hables de mí. Tú hablas de tu vida, pero no hables de mí. Yo no, claro. Lo primero que me preguntó mi papá antes de la hora fue, ¿y tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Se juntó con alguien? Acuérdate que siguen casados, ¿eh? Sí, claro. Siguen casados. Yo, obviamente, no, no, para nada. ¿Y tú? ¿Tengo hermanos? No, pues no. ¿Con quién vives? ¿Con tu abuela? En algún momento reintenté con una persona. Pero, ¿se han casado ustedes? Sí, pero no. No tenía, no tenía pareja. Y yo empiezo a descubrir cosas bien encajadas en la genética. Como, a ver, como por ejemplo que yo tengo una mala maña. Ahora la trato de controlar, obviamente. Pero ¿cuándo como? Necesito oler primero y le voy a dar el bocado. Ahora lo disimulo, ¿no? Y descubro que él hace lo mismo. Que él hace exactamente lo mismo. Y que tú nunca lo aprendiste. No, no, Claudio. O cosas tan absurdas como, por ejemplo, yo no puedo morder un durazno. Así de... Se me eriza la piel. No puedo, no puedo. Y él tampoco. ¿Y tú no tienes un recuerdo así de niño? No, hombre. No, para nada. No, no, no. Y pues sí, es información genética. Me queda claro. Sí, está muy querido. Y empiezo a descubrir, ¿no? O sea, él un poco más mamuco que yo. Pero pues sí, pues digo, claro, pues aquí era. Aquí era, ¿no? Aquí era. Y viene una relación muy padre en ese momento. Pero más de amistad. De amistad y de, sí, de identificarme con ese señor que es mi papá y que nos estamos redescubriendo. Porque él también entiendo que era como, ahora tengo ese güey que es mi hijo, ¿no? ¿Y te cuentas su versión? Me cuentas, entre comillas, siempre como con mucho cuidado con respecto a mi mamá. Este, y entonces al, ¿qué sería? Como a los seis meses, algo así, asaltan mi casa. Pero en forma violenta, se meten, estábamos mi mamá y yo, nos amarran, una cosa bastante dura. Y ya que se van y vacían la casa y lo que quieras. Y yo logro desatar a mi mamá. Lo primero que me dices, háblale a tu papá. ¿Qué? Háblale a tu papá. Entonces le marco, yo ven a la casa. Pasó algo horrible, por favor, necesito que vengas. Y yo, no, a la esquina de tu casa. No, a la casa, ven. Entonces llega, llega mi papá y en el momento en que, le dije, toque el claxon. Y en el momento en que escuché el claxon, le dije, mamá, ya llegó. Y mi mamá salió corriendo, abrió la puerta, se toparon y se besaron. Oh, ok. Y yo, ¿qué? No entendí. ¿Qué parte lo estoy diciendo? No entendí, qué pedo. Qué pedo, ¿no? Obviamente, bueno, en una circunstancia así y en un caos así, lo primero de mi papá fue decirle, vámonos, deja la casa, vente. Estuvimos unos días, pero después también entendí a mi mamá, decir, no, 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 yo tengo mi casa, yo soy la señora de mi casa. Y ya tenía su vida hecha. Obvio. Y empezaron una relación muy sui generis, un poco de novio, amigo, novios, ¿no? En donde también descubrí que mi mamá era el amor de su vida. Y viceversa también, él tampoco rehizo su vida y todo fue otro ciclo como de 11 años. Así, él convirtiéndose en uno de mis mejores amigos, la verdad. Así, abierto yo de capa y él recibiendo bien, bien, bien fregón. ¿Hasta? Hasta que yo tengo como 33 años y sufre una mala jugada económica de parte de su hermano, se va a la quiebra. Y sí, estaba muy apretado económicamente. Siempre mi papá, pues la verdad, la vivió muy bien o al menos vivía bien. También fue algo desesperante, yo lo entiendo de él, pero, pero pues sí, él empezó a patalear para no ahogarse y salpicar a todos. Y entre ellos quiso salpicar a mi mamá. En el sentido de que, de que, te digo que cada quien había hecho sus cosas en ese lapso. Pero, no, tanto de los 11 años que sí se veían de vez en cuando. Los primeros 11, los primeros 11 que se acuerdan, los primeros 11 que se acuerdan y los terceros 11 que se acuerdan. De que compraron sus propiedades, de que tal. Mi papá, pues con esto las vendió, cosa que no podía hacer porque eran casados por bienes mancomunados. Porque se casaron, obviamente, con una solicitud que compraron en una papelería y que ni la leían, ¿no? Seguramente. Y era lo normal en ese entonces. En ese entonces, claro, sí. Y, pues nada, mi mamá igual tenía una casa que mi mamá en realidad compró, pero que se la regaló a mi abuela y luego se la heredó cuando murió mi abuela, que era con quien vivíamos. Y en el momento en que mi papá, mi mamá no quiso firmar una hipoteca porque dijo, perdón, pero yo no me voy a echar una droga así. Mi papá se enojó mucho y entonces dijo, pues viene, porque ya había un conato de divorcio antes de 11 años y mi papá se desistió. Y entonces lo volvió a, empezó esta demanda, demanda que duró a lo largo de seis años. Mi mamá un día le decía al abogado, no, no, si yo dije que si yo tenía un hijo era porque lo tenía, pero bien casada. Dijo, no, 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 señora, mire, si usted se casó, se casó re bien. Van seis años y no la puedo divorciar. Qué bien se casó. Pues estamos hablando que se divorciaron en el 2007, 2008, por ahí. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que vivieron juntos nada más ni dos años, treinta años separados y seis para tardarse. Tanto ha sido tan, tan que es para hacer una película, una obra de teatro. Pero imagínate tan peculiar el caso, porque además llegó el momento en que mi papá le quitaba una pensión alimenticia a mi mamá. Y la ley lo respaldaba. Sí, claro. Que el caso fue tan particular que hoy por hoy es jurisprudencia, que lo toman como un caso para poder resolver casos similares. Porque dices, ¿cómo? ¿Cómo que existe un vínculo después de? Y no nada más existe un vínculo legal, sino que te corresponde a ti exigir cosas que a ti no. Ahora me entiendes. Sí, te entiendo. No, 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 sí, sí. Yo nunca te he dejado de entender. Lo que pasa es que te aplaudo el que corres y corres rápido. No, pero bien, bien cañón. Pero ¿qué es lo que sucede? Y sobre todo en estos últimos seis años. Que a mí me toca vivir un proceso de divorcio que ni yo escogí y que ni era mío, pero que sí padecí. Padecí en el sentido anímico, físico, económico y de todos sentidos. Pero obviamente yo no iba a dejar sola a mi madre. Yo la última vez que vi a mi papá fue cuando me dijo yo quisiera contarte. Le dije, pero no me cuentes este cuento. No, porque si alguien lo ha vivido, soy yo. Y no se me hacía justo que que una mujer de setenta y tantos años le estuvieran cuestionando el por qué tienes esto. Cuando bien él sabía por qué lo había tenido, que era la base de su trabajo y de partirse la madre y de que a quien yo le debo ser lo que soy es a ella. Porque si en la cuestión de que nos veíamos cada ocho días, si después te enteras ya como adulto de cosas, de que nunca fue para pagar una colegiatura, ni bla, 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 bla. Y mi mamá con esta idea de mira, mejor que no de porque no tiene derecho. Sí. Y yo no voy a permitir que algún día exija cuando por ley lo tenía, ¿no? Y cuando ella también tenía un derecho y que también a mi mamá le ganó la soberbia también. Ostergaron las cosas y que digo y ahorita ya la ley. Por eso si usted se va a divorciar, divorciése, pero pero bien y en el momento. Sí, pero no dejarlo pasar. Y ahorita con un abandono de hogar lo pones simplemente no están juntos tanto tiempo y procede. Porque yo le decía a mi mamá. Quieras o no a la otra parte. No, y qué bueno, qué bueno que me han modificado eso. Y yo le decía mamá, tú te por ley te exigías una pensión alimenticia. Porque yo era menor de edad. Claro. Hasta que estuvieras estudiando, puede ser hasta los veinticinco si estás estudiando. Pero entonces, o sea, el soberbe, mi mamá decía yo no necesite nunca de nadie. Y pues bueno. Y lo demostró. Ahí en el divorcio ya dejaste hablar con él. Yo dejé. Esa fue la última vez que hablé con él. La verdad es que fue un. Mira, eso yo nunca lo he contado públicamente. Este fue un momento muy fuerte porque yo no digo que que tengan que hacerlo los hijos para con los padres. No, pero bien dice el acto de Dios. En la hora que estamos haciendo con Horacio Villalobos no honrarás a tus hijos. Y es cierto. O sea, obviamente con todo el respeto que cada quien se merece. Yo esa última vez que le quedé bien, papá, le dije te puedo perdonar lo que quieras. Menos que hagas pasar esto a mi mamá porque no se lo merece. Pero con lo que corresponde a ti y a mí. O sea, yo ahorita puedo salir y me puedo atropellar un carro y yo estoy tan tranquilo. Yo a ti no te debo ni las gracias. Yo contigo me he portado pero como nadie. Y tú desde hace una hora que estamos platicando no me has podido ver a los ojos. ¿Y te quedó rencor después de eso? No, fue un gran alivio. Literal saltaste todo. Fue un gran alivio. Y sin bronca. O sea, lo abracé y le dije que te vaya como te tenga que ir. Que a mí me va a ir muy bien. Y porque dentro del proceso ya. Ya lo has trabajado. No, ya parecía maníguis en la vida. Ok. Y en algún momento empezó a decir en el juicio que yo tenía una exclusividad de Televisa. Y que entonces yo era muy famoso y el juez se está divorciando de su mujer. En lugar de estarse quejando de su hijo, pues agradezcala a Dios. Ahora meta una demanda a su hijo. No le dé ideas. O sea, así estamos de ella. ¿Sabes? Sí, es una parte de mi historia que viví. ¿Cómo la trabajaste tú? Sí fue a través del trabajo, a través de la risa, a través de muchos sketches desde Gallola, ¿no? Que hacíamos catarsis cada uno de nosotros con nuestra vida. Y también ser consciente y saber a quién, con quién estás y quién está contigo. Y aquí no había duda, era mi madre y me jacto y estoy muy dichoso de poder decirte hoy por hoy que pude cumplir hasta el último día. Está muy reciente lo de mi mamá, hace unos meses, vamos a cumplir ocho meses, el día 14. No sé, pero me dejaba dormir tan tranquilo, ¿no? El decir, mami, o sea, nos dijimos todo. Eso es el contrario. ¿Cómo no? Cuando no debes nada, no te deben nada y todo queda claro. Y al contrario. Y viste todo como hijo. Y el poder tener la fortuna de alguna manera, el regresar una milésima parte, mi Fer. El asumir también de pronto el papel de que te conviertes padre de tu propia madre, ¿no? Porque a partir de ahí yo vi cómo mi mamá se recargó completamente en mí. No nada más en el sentido anímico, sino también en todos, ¿no? En el económico. En todos, en todos. Y que dices, bendito Dios, ¿qué se pudo hacer? Pues es un ciclo, ¿no? De la vida que lo que recibimos en un inicio se da al final. Pues mira, pues mira, y tuve esa fortuna y la quiero ver así. Y te digo que hoy por hoy duermo muy tranquilo y obviamente añoro, ¿no? Estoy en el proceso de vivir la ausencia. Y no se te va a olvidar, nunca la vas a recordar todos los días. Yo sé, yo sé. Y hay cosas que te la recuerdan, olores que la recuerdan. Alguien me dijo alguna vez cuando mi papá se murió, me dijo, te vas a acordar de él todos los días. Y uno dice, ay, todos los días por una u otra cosa algo sale, algo te dice, algo te acuerdas, algo. Ahorita simplemente estaba platicando y te dije, mira, está el calcadero que tenía, el que tenía, está en la casa de mis papás. Y todo siempre me lleva a mis padres. Luego mucha gente dice, ay, se cuelga de la fama de tus papás. No, pues eres que de mis papás. O sea, los recuerdo como todos recordamos a los de nosotros, ¿no? ¿Cómo no? Y dices, puta, cuando se van y está todo limpio, cuando no tienes resentimientos, cuando no te quedaron cosas. Qué tranquilidad. Lo último que yo les dije a los dos fue, te amo. Digo, la ausencia va a doler siempre y se va transformando, porque al principio, los primeros días duele aquí y sientes un hueco y un gacho. Sientes que te falta el aire, todo lo que lleva una ansiedad y depresión cuando se van. Y a la larga se convierte en una lloranza bonita. Y te acuerdas de las cosas bonitas. Por eso no nos acordamos de los muertitos, ¿verdad? Porque siempre los vamos a recordar con las mejores cosas. Y la neta es lo único que ayuda es el tiempo. Y siempre le digo a los amigos que se mueren, sus familiares, que lo único que ayuda, te puedo decir mil palabras, no sirven para nada. Nada más para que sepas que estoy contigo y que si me necesitas, aquí estoy. Sí, y de verdad es tan valioso. Claro. Es tan valioso. Yo no iba a velorios hasta que se murió mi papá. Qué fuerte. Después de que se murió mi papá, ahora me di cuenta lo importante que es ir y no vas a resolver nada. Claro. Pero decir, aquí estoy, si me necesitas, aquí estoy. Importantísimo, importantísimo. Y sobre todo esto, el que te das cuenta también, la gente que está a tu lado, el que respeta esa parte, ¿no? Que a veces es incomprensible cuando no lo has vivido. Ahorita yo entiendo que estoy en este proceso de las primeras, ¿no? Las primeras veces. Ya pasó la primera Navidad, ya pasó el primer Día de Madres, ya pasó mi primer cumpleaños. Y faltan todavía unas cuantas primeras veces y hay días que yo me despierto con madre, ¿no? Y hay días que, sobre todo los días común y corriente, cuando no hay algo extraordinario. Ese día que... La llamada. La llamada de cómo estás, ya comiste. No, cuando cayó cada que venía a Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que tú sabes que los últimos años he venido como bastante constante y... Híjole, la primera vez que yo bajé de ese avión y no tenía a quién hablar para decir, ya aterricé. Sí, está. Fuerte, fuerte, fuerte. Está muy cañón. Pero, pues, lo mejor que puedes hacer es seguir honrándola en el sentido de lo que te enseñó, los violadores que te dio, todo lo que eres. Y lo que siempre decíamos, o sea, este mundo venimos a ser felices. Esa es la misión real que tenemos, ser felices mientras no dañes a los demás, por supuesto, porque a veces la felicidad de algunos perjudica a otros y eso no se vale. Pero me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo, pero mi mamá era una mujer sumamente alegre y que me enseñó a reír. Tenía un humor sumamente negro, que de ahí lo heredé. Qué bonito. Sí, no, pero se pasaba. Un día me acuerdo que mi mamá decía que su tío era enano, no era enano, era chaparrito, chaparrito, pero no era enano, ¿no? Y entonces un día le hablaron por teléfono y se empezó a reír, pero de estos ataques... Y decía mi abuela, ¿qué te pasa? Ya colgó y dijo, perdón, es que me acaban de avisar que se murió el tío Toño. No, ¿cómo? O sea, tienes un ataque de risa. Dijo, es que lo primero que pensé es, la caja será blanca. Porque decía que era tan chiquito, que eran caja de niños, ¿no? Ese era el humor de mi mamá. Entonces, que de ahí, de ahí no es mal de que yo caí en gallola. Totalmente. Vámonos para atrás. ¿Eras buen estudiante de niño? Sí, era bien nerd. ¿Sí? Bien nerd. ¿Primaria, secundaria, todo así? Sí, 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 prepa. Además, déjame decirte que yo estudié con Daniel Vives, la supermana. Ok. Nuestras mamás eran amigas y estudiábamos en la misma escuela de religiosos. O sea, ok. Y de varones. Imagínate, imagínate. Si éramos bien desmadrosos, pero sí nos aplicábamos. Y sobre todo porque nos dimos cuenta que si sacabas buen promedio, tenías privilegios. ¿En qué? Pues de que te podías postular a la mesa directiva de estudiantes. Y si éramos parte de la mesa directiva de estudiantes, podíamos hacer teatro, podíamos estar en la estudiantina, podíamos organizar noches coloniales. ¿Sabes? Desde chavito te gustaba el medio, te gustaba... Cañón, cañón. No el medio como tal, pero sí sobre todo el teatro. Eso es algo que yo recuerdo gratamente de mis papás. Que les gustaba el teatro. Que les gustaba y me llevaban. Y tuvieron como la delicadeza de decirme. No, más bien de no decirme que lo que se pasaba en ese escenario no era real. Ok. Me dejaban vivir esa fantasía. Y entonces para ti era... Sí, después mi mamá ya me quería llevar a un psicólogo porque me decía, oye, es que salíamos y luego tú nos contabas unas cosas que decían, oye, eso no pasó. Oye, ¿qué te diste cuenta que había una casa? Y entonces atrás de la ventana y pasaba el caballo porque estaba un señor... Y volteaban así. Pues nada más vimos a ver capelucitas rojas, eso no pasó. ¿En qué chidos momentos se está viendo cosas que no? Pero decías, me gusta esto para ser actor. Era magia. En el momento en que yo descubro que te puedes subir y formar parte de esa magia. No, dices, o sea, ¿cómo? O sea, yo puedo ser. Y luego cuando descubro que también te pagan. No, pues de aquí soy. No, de aquí soy. ¿A qué edad tenías cuando descubriste que sí querías? No, ya, ya, ya. Desde la secundaria yo estaba ya como muy convencido. Incluso, ya sabes, en estas hojas de educación vocacional, ¿no? ¿Qué quieres ser? Artísticas. Claro, yo puse actor. Yo muy inseguro de mi vida. En el primer lugar, ¿no? Y después puse, qué sé yo, no sé qué puse. Este, y obviamente, o sea, mi mamá cuando vio que esto iba muy en serio y que a mí me urgía, ¿no? Me dijo, sí, sí, todo muy bien. Que seguramente muchas madres no lo dijeron. Bueno, quizás en tu caso no. Pero digamos, madres que no se dedicaban en medio. Sí, pero estudia, estudia, estudia. A mí también me lo dijeron. Pues sí. A mí también me lo dijeron. Pues sí. Y también los entiendo. Porque me decían, porque sabemos lo difícil que es. Claro, claro. O sea, tampoco me pueden decir que no, porque era lo que yo veía en casa. Claro, sí. Pero también trataron de decirme, mira, hay más opciones. Sí. Estudia, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo lo hice desde chiquito. Claro, claro. No sabía hacer otra cosa. No había visto otra cosa. No me interesaba. Y mira, la verdad es que sí creo que se nace. Y también de ti depende cómo desarrolles ese talento, ¿no? Porque también me empecé a dar cuenta que yo tenía facilidad. No nada más para eso, para... Mi mamá decía que ella juraba que iba a ser arquitecto o escenógrafo o algo. Porque yo reproducía lo que veía en el teatro. Claro, este, en aquella época, obviamente, la época de Star Wars. Y entonces salieron los muñecos de acción. Y todas esas historias. No eran perfectos. Entonces yo quería tener seis Skywalker y catorce Han Solo. Para hacer todo el musical. Claro, porque eran los que se podían vestir. Yo no jugaba La Guerra de las Galaxias. No, 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 no. Yo jugaba José el Soñador a Jesús, que hizo Superestrella, que me compraban los discos, el musical que había ido a ver. Y entonces los representaba con esos, ¿no? Y entonces todas las series de Navidad las ponía en cajas de cartón para que era el escenario. Y yo hacía la escenografía que había visto. De chavito, de chavo, joven, de las primeras obras que viste que te impactaron, ¿cuáles fueron? Pues estas que te estoy diciendo. La primera obra así musical que fue como escuchar esta orquesta en vivo y ver Nueva York en el escenario y tal, pues fue Anita la huerfanita con, no sé si te suena, Lola Cortés. Me suena, me suena. A veces sale, hace cosas. Pocas ha hecho, pero hace. Tiene madera para el teatro musical. Yo se debería dedicar a eso. Un día una señora me dijo. Oye, no haces, debería ser dedicarte. Yo, gracias señora. Fue uno de los piropos más bonitos. Cómo no, cómo no. Y pues somos más o menos como de la generación, mi Lola y yo. Y yo 70, tú eres 69. Entonces, pues. Y yo 17, 5, hablando de la diferencia. Sí, ya me lo he hecho. Ya me echaste así el acta de nacimiento a la cara. No, lo dijiste tú. Y. Y pues sí. Porque si es que tu mamá era más adelante que mi papá. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Mi papá también le llevaba 5. No, sí, muchas. Anita Loverfanita. Anita Loverfanita, José el Soñador. Que también estuvo en José el Soñador. Sí, pero yo creo que yo la vi con María del Sol y, ¿sabes? Olga María. Otra. Sí, como la primera generación. Este. Jesucristo Súperestrella. No con Julissa. Sí la adaptación de Julissa y la producción de Julissa. Pero ya otra versión un poquito más ochentera, ¿no? Con Laura Flores y todos ellos. Este. Que estaban haciendo coros, fresas con crema. Ahora veo, porque me gusta coleccionar los programas de mano de aquel entonces. Entonces, ese programa de mano, por ejemplo, de Jesucristo Súperestrella. Sí, claro. Y ves el ensamble y ves a Ernesto Laguardia, a Mariana Levy, o sea, tantas personas, ¿no? Que Daniela Castro, que ahora son figuras o fueron figuras. Y que se hicieron en teatro. Y que se hicieron, ¿no? Un poco Televisa también, ¿no? Sí, pero. Porque eran los Televiteatros. Pero estuvieron ahí. Y también me llevaba a ver de todo. Que eso era también lo padre, ¿no? Obras también como de adultos que no entendía yo en ese sentido. Como te juro, Juana, que tengo ganas, ¿no? Y me acuerdo perfecto de una escena que me hizo reír tanto. Que yo no sé si entendí el contexto real, pero yo me acuerdo que reí muchísimo. Que ella era, pues, como un estudiante. Ahora me pongo a pensar, qué perversa la escena. Y entonces ella era como, traía como un uniforme y pasaba con unos albañiles. Y salía del cuarto con unas manos marcadísimas, como de cal, ¿no? Así en las buves y en las pompis. Le decía, ¿dónde te metiste? Ay, no sé dónde me recargué. Veía de todo. Y eso es de lo... ¿Y cuál fue tu primera obra? Ya a nivel profesional. ¿Cómo entraste? Bueno, yo empecé a estudiar, obviamente, las de la escuela y la prepa, en fin. Pero ya, ya cuando dije, no, yo quiero estudiar actuación, entonces voy al Centro de Capacitación Artística. ¿Al CEA? No, al CCA. Ah, ya. Que era... A ver, estaba el CCA, estaba la escuela de Silvia Derbez y de Emilia Carranza. Estas tres escuelas estaban auspiciadas por Televisa. Y de ahí había gente también del CEA, ¿no? Y hacíamos prácticas también en Televisa y todo esto. ¿Y tú estabas del CCA? Y yo estaba en el CCA, escuela que salió, por ejemplo, Lourdes Munguía, Coque Muñiz, Laura Luz, ¿no? O sea, Miguel Pizarro, personajes. Sí, sí. Alejandra Ábalos también fue egresada ahí. Y de los más actuales, digamos, más de mi generación, Lorena de la Garza, Flavio Medina, ¿no? Somos como de la generación de esta escuela, que ahora ya ni existe. ¿Quién estaba de maestros? A ver si me acuerdo. Estaba José Avilés, estaba Carlos Guizar. Maestros más de método. Sí, 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 exacto. No tan estresos. Exacto, exacto. Sí, no, 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 no. Este, y entonces, obviamente a mí me quemaban las habas y de mis cuates, porque yo al entrar a la escuela de actuación dije de aquí soy, pero yo con los que sepan, ¿no? Entonces mis cuates eran los de las últimas semestres. Y ellos ya empezaban a audicionar porque no podías trabajar mientras estudiabas. Y hay una audición de una obra que dirigía Eduardo Rojas, que pedé, una producción del Seguro Social del IMSS en el Teatro Legaria que se llamaba Malditos. Y entonces abren las audiciones y va uno de mis cuates que ya estaba a punto de graduarse a hacer audición. Y yo lo acompañaba. Me decía, sí, sí, aprende, aprende. Aprende de mí porque ve cómo hago las audiciones. Y decía, ay, qué padre. Y se iba quedando, y se iba quedando en los filtros. A mí me daba mucha emoción. Hasta que en el último le dijeron, oye, siempre hay un chavo que viene contigo y que se sienta hasta allá atrás. Y él jura que no lo vemos y siempre está sentado hasta allá atrás. Es actor. Y le dice, claro, claro. Dile que bajes a leer. A ver, Carlos, que bajes a leer. Y yo, ya se me temblaba todo. Y obviamente fue la peor rendición de mi vida. Y me quedé. Primero yo juré porque era el actor que México esperaba. Después te das cuenta de que, claro, no tenían ese personaje. Yo lo daba físicamente por edad y por todo. O sea, necesitaban. Físicamente ya lo tenían ganado más del 50%. Y es mi primera obra profesional. En donde lo que menos me importaba era cuánto me ganaba. Claro. ¿Sabes? Todavía me tocó estas temporadas que eran todavía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y sí, de aquí soy. Dije, sí, sí. Pero obviamente. Yo no tenía ni la experiencia ni el conocimiento para estar en un escenario profesional. Y ahí me enfrenté en el primer tope de la carrera. Cuando con justa razón, porque ahora yo quizá lo hubiera hecho cuando uno de los compañeros un día me dijo yo trago de esto y por tus pendejadas yo no voy a dejar de tragar o te pones las pilas o me encargo de que te corran. Porque obviamente no había muchas cosas de que y además era aprender en el camino porque no la inexperiencia tuya, la emoción de estar por primera vez ahí contra alguien que además que tiene toda la razón. Pues sí, pues sí. Y eso también se notaba en la escuela. Entonces me cacharon, me cacharon de que, espérame, tú no puedes trabajar y menos estando en primer semestre, güey. O sea, ¿qué te pasa? Así es que te expulsamos y ahí me aventé la actuación de mi vida. Mis padres lo abandonaron. Eso sí fue. Yo tengo que comprar mis mallas para danza y no me alcanza para comer. Bueno, y no nada más. Me saltaron unas materias que hice a título, sino hasta me medio becaron porque yo era mi mujer. Ya me urgía, ya me urgía a terminar. Y también Daniel estaba ahí. No, Daniel estudiaba en Concilio a Derbez, que teníamos los mismos profesores, pero cada quien. Sí, sí, porque fíjate, eso nunca lo dijimos hasta después de muchísimos años que pues en la escuela, en la prepa y tal. Dijimos, no, yo no voy a decir que voy a estudiar, porque este si estudia conmigo, no voy a estudiar. Si éramos un desmadre, ma. De veras, o sea, sí, aplicadones, pero. ¿Y ahí a esa edad ya habían salido del clóset? Pues es que nunca estuvimos en realidad. Para mí siempre no fue algo, no fue algo extraordinario. Qué guardado. No sé qué decir con la supermana. O sea, qué más extraordinario, no? Además, Dani todo el tiempo fue un ser andrógino. Para mí nunca tuvo él, no era un niño ni una niña, era Daniel, no? Y era que bien cabrón. Era bien, bien canijo. Además, en la escuela en que estudiábamos había hijos de políticos. Este no voy a decir nombres, porque algunos hay muchos vigentes todavía, pero este. Pues sí, nos hicimos sus cuates, o sea, sus cuates, porque, pues, porque le sabíamos muchas cosas de. Oye, ¿quién pasa a este pasto? No? Ay, ustedes nunca lo revisan. Ay, yo lo paso. Ya te lo doy, no? Nos hacíamos. Y mis cuates eran el típico que existen en todas las escuelas. Pero el monstruo, el negro, el pitirijas. No había bronca en el sentido. En el sentido de alguna, de algún bullying, no? No, al contrario, creo que nosotros lo provocamos. Éramos moduladores. Sí, la verdad es que éramos canijos. Y también creo que, a ver, porque en una escuela religiosa está muy cañón. Una escuela religiosa y de varones se podía ver complicado, no? Sí. Sí, mucho, mucho. Entonces creo que también fue inconscientemente una gran estrategia de convertirnos, por decirlo así, en los grandes amigos de los malosos. Entonces, pobre de aquel que se atreviera. A mí nunca me sucedió, nunca hubo. Pero Dani a veces sí, por su forma andrógina. Pobre de aquel que se llegara a meter o con Daniel o conmigo. Porque le callan encima a los otros. Sí, los bendigos. Sí, los que había que tenerles miedo. Entonces estaban protegidos. Entonces nunca, nunca hubo. Y después, obviamente. Y después en la escuela de teatro, pues ahí no había ninguna bronca. No, pues ahí es cuando te das cuenta. No, pues yo estaba bien, güey. Y yo creí que es. No, pues me. Qué problemones hay. Era muy natural, no? Sí, entonces nunca. Yo nunca, nunca sufrí esa parte también de sentirme diferente. Y en tu casa no había bronca tampoco. O culpable. Mira, fue tan. ¿Se habló con tu mamá? Con mi mamá. A ver, ¿a qué mamá puedes engañar? ¿A qué mamá le puedes mentir cosas? ¿Quién mejor te conoce que la que te crió? ¿No? Sin bronca. Sin embargo, sin embargo, yo sabía que había cosas que posiblemente le hubieran podido incomodar. Cosa que no se trataba únicamente. Quizás se sabía, pero si ella no quería hablar del tema, yo no tenía por qué. Y con mi papá sí era abiertamente. Bueno, incluso, incluso mi papá me decía, Carlos, oye, creo que no le eres indiferente a fulano. Daste la oportunidad, conócelo. Yo era, ay, no, pa, ese es mi cuate. Carlos, a ver, los manzanos, dan manzanas para que te las comas, cómetelas, pero con plástico. Así era de abierto, eh. La neta, qué chido, porque... Te digo que mi papá llegó a ser mi... ¿Te ha tocado algún amigo que se ha sufrido? No, cantidad, cantidad, cantidad. Y a partir de que, bueno, ahora pasaremos a ese tema de Maniwis. Yo, la verdad, yo nunca me he sentido ni activista ni nada. Yo es algo que respeto mucho esa labor. Pero la comunidad abrazó al personaje. Y me, obviamente, me han llegado historias tremendas, tremendas, que también a través de Maniwis lo han podido canalizar para autosanarse, para autoperdonarse, algo que no tienes que perdonarte. Y también para poder abrirse ante su núcleo, ¿no? Y eso ha sido muy padre, muy padre. Sigues en la escuela, te me dio beca, sigues haciendo teatro. Sigo haciendo teatro. A la par, yo estudiaba informática, porque acuérdate que había que estudiar. Este, y entonces sí tomó un semestre para titularme, porque si no, no me había titulado, ¿no? O sea, era como, si no lo hago en este semestre, porque además si yo cursaba este semestre, no presentaba una tesis, sino únicamente una tesina. Porque te dije, no, sí, sí, no, sí, 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 sí. Y fue un poco como ya, aquí está el compromiso que tenía contigo. Ahora sí me voy a dedicar de lleno a lo que yo quiero. Y entonces viene el segundo tope de realidad, porque entonces no era el actor que México esperaba. O sea, porque también fue muy fácil la primera vez, mi Fer. Para mí fue muy fácil el llegar a una obra profesional con un personaje coprotagónico y que yo volteaba a ver a la marquesina y decía. Ay, mira, dice Carlos Rangel, no que no. A la primera. A la primera. Cuando te das cuenta que la vida no es así. Cuando te das cuenta que no y que entonces yo salía así como ya llegué, que pacho. Que lo que tendría que haber sido la primera obra es tal, tal y un gran elenco donde ibas tú. No, y entonces me enfrenté a esta realidad en donde tienes que irte a los patios de las escuelas, a los pasillos de los hospitales, a trabajar, a pedir trabajo o que te audicionen. Y el primer personaje que era un payaso que se llamaba Puchilín, que decía el bajadero de Vives. Ay, Puchilín. Es que cada que dices, soy el payaso Puchilín. Es como Puchita de zorra chiquita. No, 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 no está padre tu nombre. Y también fue una gran experiencia y un gran té de realidad que en donde. Sí, se para el piso, bro. Porque además yo ya había probado las mieles de estar en un camerino. Fíjate lo que te voy a decir. O sea, de un camerino y no de estar trajinando y maquillándote en las escaleras de las escuelas o de los hospitales o de. Y entonces yo decía, no, yo quiero estar, yo quiero estar otra vez en un teatro. Y te pusiste a chingarle. Y entonces hay que trabajarle, hay que trabajarle y ahora sí a pagar el derecho de piso. Ahora sí, en verdad. Y así te la llevas un rato. Y así me la llevo un rato y así. Y no te das cuenta que no se cobra en todas las obras y en unas cobras muy poquito. No, pues no. Y que a veces no se cobra, no. Y que a veces, o sea, mi primer función, mi primer sueldo creo que eran 30 pesos por función. Así, tal cual. ¿Equivalente ahorita? Pues unos 30 mil. No, pues no sé, como 300 pesos, digamos, ¿no? Pues sí, o menos quizá, no sé. Pero a mí no me importaba. Claro, cuando te gustan los losos por dinero. Y después dices, claro, yo, 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 yo gastaba más en gasolina y en el usuario y lo que tienes que completar. Obvio, obvio. Pero la pasión que tienes cuando estás arriba del escenario, eso no la pagas con nada. Claro. Y sin embargo, fíjate que pude compartirte escenario también con que ahora lo valoro, ¿no? Como por ejemplo con un samorita en esa, en esa, en ese rubro. Porque también pues mi samorita ya venía como capa caída, pero yo estaba empezando y era bien padre, ¿no? El, el, después ya me la escondía porque descubrí que entre, entre primera y tercera llamada él quería repasar otra vez todo su papel. Y obviamente al principio era, Carlitos, sí, sí, samorita, vamos. Y ya después de como la sexta función dije, no, ni madre, ya no quiero, yo ya no quiero, ¿no? Y sí, 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 tuve la fortuna de hacer eso y después ya empezar a hacer, digamos, ya teatro otra vez en, en un lugar fijo como fue este teatro infantil junto con Lupita Sandoval. Y Fred. Y Fred. Más era con Lupita porque tenían como sus compañías separadas. Después con Fred hice ya, pero musical ya, digamos, para adultos que fue hermanos a la hermana Luna. Este, también con unos figurones, Angelita Castani, Jorge Pais, este, que vas descubriendo y también vas a ir, porque obviamente yo era parte del, del, del ensamble. De la comparsa. De la comparsa. Pero, pero los vas viendo cómo lo hacen, cómo se mueven, cómo, cómo. Y que también tú empiezas a valorar también lo que tienes, ¿sabes? Porque creo que eso es también importante. El decir, oye, no, yo sé, yo puedo cantar mejor. Sí, puedo llegar. Yo puedo bailar mejor, este, ¿no? Y sí, y sí te estoy cubriendo bien. Y obviamente, bueno, siempre le agradeceré. Y hoy por hoy mi amiga es Lupe Sandoval y, y cada que nos vemos, nos, con mucho cariño, nos saludamos. Y ahora con sus hijos, este. ¿Cuántas obras habrá hecho Lupita Sandoval? Ay, cantidad. Y padrísimo, padrísimo. Tiene un currículum bien padre, mi Lupe, bien padre. Y además, una mujer que al igual que Fred, eran, eran seres hormigas, son seres hormigas porque. Incansables. Incansables, mano. O sea, mucha gente crítica, criticó el, la forma de hacer teatro de Fred, pero yo me tocó vivirla. O sea, no se cansaba, en verdad. Y, y dábamos mañana moda y tarde y noche. O sea, era de veras, no, no. Y con ese amor al teatro. Totalmente. Cada quien tendrá sus maneras, su, 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 su forma de, de hacerlo, pero amando al teatro. Totalmente. Y me toca hacer una obra muy importante junto con Alejandro Celia, Fred Roldán, obviamente. Y el elenco estaba bien chido. Estaba Flavio Medina, estaba Alejandro de la Madrid, que ahora son estrellas. Sí, que ahora son estrellas de series de Netflix. Exacto, este, Jaime Rojas, que también es una gran personalidad en teatro musical. Este, fue el último director de la puesta de Katz, ahora con Quirós. Este, hicimos la casa de Bernarda Alba, una, una versión de Alejandro Celia en musical, en donde al principio dijeron, oye, estos acrílegos, cómo tocan el teatro clásico. Lorca, cómo se atreven. También, con tal seriedad, haciendo por primera vez, para mí, el papel de una mujer. Bueno, no, la segunda, porque la primera fue en otra obra, que fue también muy divertida, que se llamaba Tres serpios, un abanico. Pero esa era comedia. Era una comedia de humor negro, también padrísima, que era una radionovela que se transformaba en, 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 en escena. Pero esta de la casa de Bernarda Alba era hacer una mujer. Una mujer, o sea, no era jotear, no era, no, 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 una mujer, además una mujer lorqueana. Y me tocó un personaje increíble que es Martirio, esta hermana que es jorobada, que tiene toda la, la envidia de Adela, de la hermana menor, que es la que se queda con Pepe el Romano. Y, y esa frustración de que ella nunca podrá conocer el amor de un hombre, no, por su defecto físico y por el yugo de esta madre, no, que la se encierra después de la muerte del padre. Y, y fue una gran experiencia, una gran experiencia que, que fíjate, por, porque así es la vida, porque le tocaba también, va un asistente de Raúl Velasco a ver la obra, porque se empieza a pegar en, en la ciudad, se hacía, en la Ciudad de México, en aquel entonces se llamaba Teatro de la Comedia, era un teatro muy pequeñito, en la Roma, era una casa en la Roma, que funcionaba perfecto para la casa de Bernarda Alba. Y entrabas a una casa y entonces, pues si sentías esa claustrofobia, el público lo teníamos cerquísima y no entraban más de 80 personas, 70 personas. En una de las funciones llega el asistente Raúl Velasco y le encanta la obra. Y entonces pide permiso para grabarla con cámaras de Televisa y llega Raúl Velasco de incógnita y la ve y dice, ¿qué es esto? Y pocas veces sucedía eso en televisión y siempre en domingo, el dar un segmento como de 15 minutos al teatro y un teatro de que no había figuras comerciales, digamos un teatro. O sea, estamos hablando de 95, 94 más o menos, en donde la televisión todavía tenía mucho sus reservas, que salía algún hombre vestido de mujer, pero siempre para la mofa o para la parodia. Pero aquí presentar actores vestidos de mujer y haciendo un teatro, pues gracias a esos 15 minutos. Sí, es un gran caso. Se agotaron durante meses, porque también cabían nada más 70 personas, pero eran meses y meses de agotados. De ahí nos llevan a festivales, nos vamos a Puerto Rico. O sea, padrísimo. Y sí es un gran parte de Aguas. Tanto así que se convierte en el espectáculo para celebrar el centenario de Lorca en la Ciudad de México, pero ya no con Frer, porque nos separamos porque éramos una cooperativa y nos vamos al claustro de Sor Juana, otro tipo de teatro, ¿sabes? No me gusta llamarlo así, pero bueno, para menos comercial, más... Sí, más intenso. Más intenso. Más de búsqueda. Más intelectual, ¿no? Por decirlo así. Yo siempre he dicho que nada más hay buen teatro y mal teatro. De acuerdo contigo. Los géneros. De acuerdo contigo. Y te abre otro camino. Te abre otro camino. Este... Y seguimos ahí en temporada, no a los fines de semana, por lo que nos daba oportunidad de... De hacer otras cosas. De hacer otras cosas. Y entonces empiezo a hacer, porque ya venía ya entrenadito, y empiezo a hacer audición para Evita con Rocio Banquels. Y ya te estoy hablando del 97, en donde, pues me quedo, un gran, gran, gran taller con todo el equipo de Harold Prince. Una obra que se fue retrasando, además. ¿Quién producía? El estreno. Producía Berlanga, Jorge Berlanga, el marido, y había coproducciones de muchas empresas, entre ellas por ahí Azteca. Y esa producción fue muy polémica, porque acabaron hasta en la cárcel algunas. Rocío dejó de poder... se tuvo que ir de México. Para mí fue... ¿Qué bronca grande que hubo? Grandísima. Grandísima en cuestión monetaria. Para mí fue una gran experiencia. Te digo, fue el mejor curso de comedia musical que me podían haber pagado, de gratis. No, porque a fin de cuentas yo lo pagué con mi trabajo, pero con el equipo de Harold Prince, ¿no? Venían estos ingleses que además... Que les decía, hoy vamos a ver tal escena y entonces vamos a prender seis luces. Y entonces veías la escena y prendían seis luces y decías, oye, ¿me da tiempo de hacer dos escenas y prender cuatro? No, porque así está el programa, ¿no? La ruta crítica y no nos podemos pasar de ahí. Sí, como los ingleses. Y también trabajar con maestros de toda la tradición del teatro musical, de ese teatro musical que yo fui a ver de Anita la Huerfanita, que era Jorge Neri, que en paz descanse, que era el director de orquesta, que él trabajó mucho tiempo con José José, que hacía todas estas temporadas en el patio, ¿no? Este centro nocturno tan famoso en la Ciudad de México. Jorge Neri era el director de orquesta. Este, y trabajar con él, ¿no? También fue sensacional. ¿Quién más estaba? Así de... ¿En coreografía? Ah, pues es que eran... Híjole, no, 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 porque eran gringos los nombres. O sea, traían todo el equipo. Sí, 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 sí. Todo el equipo de Howard Prince, el coreógrafo, el residente, tal. Aquí había director de residentes, pero en realidad... Pero, por ejemplo, lo que hizo Jorge Neri, porque él había montado de la primera vez que se había montado Evita en el ochenta y tantos con Rocío. Él ya había estado. Él había estado. Y entonces nos citó a todos los cantantes, porque yo estaba en el grupo de los cantantes, no de bailarines, sino de cantantes. Nos citó a todos los cantantes una semana antes. Y en una semana nos montó toda la obra completa. Cuando llegaron los gringos, nos dijo, Pobres de ustedes, si llegan a decir esto, ¿por qué me corren? Cuando llegaron los gringos, nosotros ya sabíamos. Y ya la teníamos montada. Sí, que el gringo decía, ¿por qué pasa? Aquí está pasando algo. No es tan normal que se avance tan... Pero es que Jorge había hecho un trabajal intensivo padrísimo. Me gustó ser su cómplice. ¿Cuánto duró esa temporada? Pues no duró nada. O sea, nada. Por las mismas broncas. Por las mismas broncas. Por las mismas broncas. No duró ni un año, ¿no? No develamos placa. No, fue bien triste. Incluso la última función, en donde llega el anda a cerrar la función, porque tiene broncas con el teatro y no habían pagado, bla, 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 bla. Y salen a decir al público, porque además, con público, y salen a decir al público del Silvia Pinal, que ahora es un templo de... Pared de sufrir. Pared de sufrir. Exacto. Pero en aquel entonces, en el teatro, Silvia Pinal, sale a decir gente del teatro que por causas de fuerza mayor, se siente indispuesta a la señora Van Kelsen poder dar la función. Y en ese momento sale Rocío a las escaleras del teatro. La gente en la calle dice, ¡Mentira! Yo estoy perfecta. Y ¿saben qué? Ustedes vinieron a escuchar. Entre. Y empieza. Abre las puertas. Y Rocío va y se pone el vestido blanco de Vita. Y hace un concierto con los músicos, la música en vivo de todas las canciones de Vita. Y nosotros estábamos amenazados. De pobre aquel que se suba al escenario porque queda vetado. Y queda consignado en la anda. Y entonces los que éramos cantantes a escondidas nos microfonearon y nos metimos entre el público y le hacíamos coros desde allá. No, fue en verdad un momento que si algún día tienes oportunidad de invitar aquí a Rocío, que te lo cuente. Y hoy por hoy. Y esa puesta nos hermanó. Y hoy por hoy es mi hermana, Rocío Van Kelsen. Pudimos vivir cosas tan fuertes y tan intensas, como por ejemplo la muerte de su mami, ¿no? De Dina de Marco. Pudimos momentos así de íntimos y de fuertes. Y que obviamente, ahora regresando un poquito, ¿no? De las personas que estuvieron en el velor de mamá, obviamente fue Rocío. Y son cosas que no se olvidan. Y que nunca se olvidan. Y es mi hermana. Es mi hermana, ¿no? Además una mujer que yo admiraba desde chico. Y después compartir. Es muy grande. Y después compartir escenario. Y después compartir una amistad. Y después compartir vida. Y hoy por hoy, a ver, es parte de mi familia. Y es algo que me... Y claro, porque es Rocío Van Kelsen. Porque es una gran estrella. Pero también es un gran ser humano. Y que vas descubriendo más, más y más cosas en común. ¿No? Saludcita. Salud. Yo tengo que ir al baño. Esa es la palabra de seguridad. Salud. Moreno Diesel. Líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina. Con más de 20 años de experiencia que nos respaldan. Además, contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México. Para estar cerca de tus necesidades. Y de esta manera, ofrecerte un excelente servicio. Así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes. Y mantener una relación profesional y cercana. Siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto. 8196-89-7200. Con 30 líneas disponibles. Y nuestro correo electrónico. En moreno.morenodisel.com También nos puedes visitar en www.morenodisel.mx Moreno Diesel. Tu solución en Autopartes. Y aquí estamos en la de Carrillo y todo. Muy bien, muy bien. No, no, no. Está muy pro. Está muy pro esto. Padrísimo. Que se vea bonito. Después de Evita y de Eze. Pues es como una despedida que no quieres hacer. Por cómo fueron las cosas. Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad es que me decepcioné mucho en ese sentido. Porque decía. Pero es un sindicato de trabajadores que me está cerrando mi fuente de trabajo. ¿Y quién tiene la razón ahí? Es que entiendo también que se tienen que pagar impuestos. Se tiene que pagar lo que se tenga que pagar. Son producciones muy, muy grandes. Claro, ahí todavía me entusiasmaba el hecho de... Porque siempre había soñado con pertenecer a una producción de un musical de ese tamaño. Además, en aquel entonces estaba bien padre la cartelera. Sobre todo de musicales en la Ciudad de México. Estaba Evita. Estaba Starlight Express. ¿Qué año era? 97. Estaba Quétal Dolly. No. Sí, Quétal Dolly estaba en el 96. Entonces fue la anterior a nosotros. Porque era en el mismo teatro. No. Y Dolly estaba acá por Bellas Artes. Ah, ok. Tienes toda la razón. ¿Cómo se llama el teatro? Hidalgo. Hidalgo. Exacto. Después de nosotros vino Gypsy con Alejandra Guzmán. Pero estaba en ese momento... A ver si ubicas La Bella y la Bestia. No sé. ¿Quién estaba? Ah, Lola Cortés. Estaba Lola. Estaba Starlight Express, te digo. Estaba Fama, el musical. Había en serio. Muchos. Una cartelera de musicales padrísima. Todos mis cuates teníamos trabajo, ¿no? Estaba bien padre, bien padre. Pero bueno, a ver, no terminó de la mejor forma. Pero en cuestión personal y profesional. Fue un gran logro. Fue maravilloso. Fue una experiencia maravillosa. Y después, obviamente, seguíamos con la casa de Bernarda Alba. Porque además, con la casa de Bernarda Alba, sí, de Bellé, de mil. O sea, hicimos cuatro años. Mil. Sí, padrísima. O sea, hicimos cuatro años sin parar. Mientras hacíamos otras cosas, los demás. No es un momento que ya te hartas. Es que es teatro. Sí, claro. Pero también es mecánico. O sea, también llega un momento que es muy mecánico. Es que creo que es también parte de la labor del actor. El que noche a noche puedas tú redescubrir y sin salirte, obviamente, de este margen que te da el papel, la dirección, la obra. Descubrir y descubrirte a través del personaje noche a noche. Yo lo más que he hecho es que, a ver, Nicolá, hice 610. Que para mí es un súper logro. No, obvio que lo es. Porque es monólogo, porque la hice en tres temporadas diferentes. Hice Monterrey, hice México y luego otra vez hice México después de muchos años. Pero dime, Fer, en esa noche de develación de las 600. Ah, no. No fue como. Claro. ¿Cuántas? Sí. O sea, me pongo así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo 600, no? ¿En qué momento pasaron? Pero lo que voy es, amas el teatro, amas el estar ahí arriba. Nada, pero el previo a mí, el agarrar viaducto o el agarrar y todo el previo. Estando ahí, soy el más feliz arriba del escenario. Sí, es estresante. Pero todo el previo es lo que llega a ser. Entiendo. Cansado. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Pero digo, el teatro es mágico. Y más en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México. Me pasó una vez, yo volaba los viernes, porque aparte fue una época donde yo tenía tele en Monterrey y teatro en la Ciudad de México. Entonces estaba en Monterrey de lunes a jueves y el viernes me iba en el vuelo de mediodía para hacer la función en la tarde, como a las 10, 11 para hacer la función de las 7. Es justo, güey. Y normalmente yo salía a las 5 de la tarde para mi función de las 7. Pues un día, son de esos días caóticos y son 7 y cuarto y yo no había llegado al teatro. Y yo había salido a las 5 de la tarde. Y cuando normalmente, si yo salía a las 5, hacía 35, 40 minutos. Si salía a las 5 y media, hacía una hora. Entonces yo la tenía muy medida. Eran 7 y 15, no había llegado. Estaba yo a unas cuadras del Centro Teatral Manolo Fabrias y le habló a Eli, que era la gerente de producción. Le iba avisando cada rato dónde estaba. Y le digo, Eli, si yo que salía a las 5 de la tarde no he llegado. El público menos. El público menos. Dicho y hecho. O sea, 7 y media que yo llegué al teatro, habían llegado 8 personas, 10 personas. Claro, claro, claro. Y fue una cosa espantosa. ¿En cuál es su vicia del Manolo? En el de Enfrente de Mentiras, en Renacimiento. Ah, Renacimiento. En Renacimiento, que es la que está muy así, muy empinada. Sí, sí, sí. Y estuve dos años y medio, más o menos. Y la verdad es muy contento. Y, por ejemplo, ahí convivir con el maestro Bono. No, porque alternábamos funciones. ¿Cómo no? Entonces, yo llegaba, yo hacía, pues yo hacía las tres primeras. O sea, la del viernes, la del sábado y el domingo. Y la del domingo, para yo volar de regreso. Una joda, pero estaba muy contento. Entonces, eran 10 minutos, 15 minutos de platicar todo el fin de semana con el maestro Bono. Qué padre. Que lo adoro. Y es un tipazo. Y cómo les aprendes, ¿no? Y todas las historias que tenía. Y que también te das cuenta que estas grandes figuras, cuando los descubres en su intimidad tan noble, tan... Son, son... Que de pronto, cuando llega alguien con estas ínfulas, es que yo... Pero generalmente son los más chavos, ¿no? Pues sí. Pues sí. O sea, porque ya con el tiempo, los madrazos de la vida te aplacan. Sí. Y entiendes que es una chamba. Cómo no. Que todos somos... Oye, que por cierto, ¿sabes qué hacemos en nuestro podcast de Farándula 021? Este... Sale... Suscríbanse. Es gratis. Este... Cualquier plataforma. Y tenemos una sección que se llama Ver o no ver. Y hace poco hablábamos de mecánica nacional. Y César Bono con un papelito casi estreando. Casi estreando en esta película con grandes estrellas, ¿no? Con Manolo Fábregas, con Lucha Villa, con Gloria Marín. Y ves a una Alma Muriel jovencisisísima. Búscala, búscala. Un repartazo. Sí, Héctor Suárez. Todo sucede en la carretera. En la México... En la México Cuernavaca, creo, porque pasaba la Panamericana en la carrera. Se hace este gran embotellamiento y se quedan ahí varados. Gran, gran película. De mis preferidas, obviamente, mexicanas. Y un repartazo igual que la de Cornete Mi General. Cornete Mi General. ¿No has visto el reparto de Cornete Mi General? Hasta cepillín salía ahí. ¡Wow! Pero estaban todos. ¡Qué maravillada! Casi, casi como la pastorela que haces. Como la pastorela de B.I.T. Como la pastorela de B.I.T. Casi, casi. ¿Qué viene después de ese musical que cierra? Obviamente, pues, sí te queda un gran sabor de boca y un entrenamiento con respecto al musical, ¿no? Y cómo hacen las cosas en otro lado y te transmiten el conocimiento. Seguro, seguro, seguro. Y entonces, pues yo sigo trabajando, te digo, en la Casa Bernarda, haciendo teatro infantil y bla, 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 bla. Porque hice todos los infantiles, ¿qué te puedes imaginar? Todos, 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 yo los hice. Este, y ya estamos hablando dos mil uno, dos. Ya ahí viene dos. Y entonces, vienen los miserables. Y entonces, pues, obvio, voy a audicionar y me empiezo a quedar en los filtros. Y de pronto, ya existía desde Galliola. Y ellos deciden continuar porque primero es un experimento de cinco episodios y con otras personas, de entre ellos la supermana, obviamente. Recuérdate que somos amigos de toda la vida. Y a mí me da mucho gusto porque veo el programa y se me hace tan sui generis. Primera vez que se habla tan abierto, ¿no? Tan abierto. Y además con los recursos que lo hacía super kitsch, ¿no? Ahora lo llamamos kitsch. En realidad era muy pobre. Pero, pero, pero el ingenio, el ingenio. Y ahí honor a quien no lo merece, es Horacio, ¿no? Horacio, con esta visión que tiene Daniel. ¿Tú ya conocías a Horacio? No, no. Horacio había ido a verme a una pastorela de Coyoacán, que también salía Dani. Y en algún momento dijo, ay, mira, ¿quién es el arcángel? Ay, es mi amigo. Eso hace cuenta, fue diciembre. Como para febrero, enero más o menos, me dice Dani, oye, fíjate que hay posibilidad de que entres a la mesa de escritores, ¿te interesa? Yo ya me gustaba, ¿cómo no? Escribir y bla. Ya daba mis pininos en dirección también. Este, y, y digo, a ver, va. Y entonces llego, veo cómo es la forma de trabajar con esta mesa redonda, que se lloví, que llovían ideas. Digo, ¿qué pasó esta semana? Va, periódicos. ¿No? Pasó esto, pasó esto. A ver, ¿cómo podemos moverlo? ¿Para qué sketch quedaría? Y, y entonces, mientras sucedía, yo remataba en mi cabeza, ¿no? Yo remataría esto así y no hablaba. Yo no hablaba nada. Y así pasaron dos y tres sesiones hasta que Horacio, después de eso lo platicamos Horacio y yo, que dijo, no, este es chabón. Si no habla. No habla. O sea, si no habla este día, ya lo voy a decir, gracias. Y exactamente ese día fue cuando dije, ahora voy a hablar. Y empecé yo a rematar y empecé a opinar y empecé. Y entonces fue como, ah, mira, ah, 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 ah. Y empecé a embonarme. Yo ya me sentía más seguro, obviamente, porque ya había visto y que comprobé que era mi humor también, ¿no? Y entonces viene este sketch que se escribe para La Tesorito, en donde se criticaba la homofobia en las autoridades que golpeaban a dos chavos gays en el metro. Y se escribe para otro actor el sketch y yo me acuerdo haber estado cuando se escribió. Obviamente yo no estaba contemplado. Y entonces, por azares del destino, no pudo, no quiso el actor hacerlo. Y me dice Horacio, oye, te lo avientas. La grabación es el próximo miércoles. Miércoles. Y ese miércoles, exactamente ese miércoles, a la misma hora de mi llamado, que era ocho y media de la mañana, tenía mi primer cita para el workshop de Los Miserables. Y grabábamos, o sea, grababa, estaba telehit sobre Río de la Loza y a media cuadra en aquel entonces Telmex, ¿no? Donde se iban a presentar Los Miserables. Y yo me acuerdo que me quedé esa mañana parado y dije, si camino para allá, me voy a Los Miserables. Si me voy para acá, voy a hacer televisión, que igual no pasa nada. Porque de pronto yo empezaba a salir, estaba pegando cañón la parodia de la primera dama de aquel entonces, que era con Raquel Pankowski, Paz Descanse, Martita Según. Y entonces Oración me empezó a dar como, oye, la gente, el pueblo que le pregunta, ¿no? Entonces yo era el policía, el licenciado, pero acá ya era un personaje más como tal. Yo me lo aprendí de memoria, obviamente, como tenía que ser, porque grabábamos sin apuntador y de las menos tomas posible, porque era así. Porque además teníamos cinco horas limitadas de foro y teníamos que aprovecharlas al máximo. Y pues antes de tomar una decisión, yo ya estaba caminando para Televisa y entré a ese foro a cambiarme la vida. Todavía estando ya ahí. ¿Ahí diseñaron el personaje? Ya estando todavía ahí, no se llamaba obviamente Maniguis. Maniguis fue una palabra que yo ocupaba con mis amigos para cotorreo, que se me ocurrió decirle en el momento de la grabación. El de tronar los dedos y decir, pobrecita, fue porque yo en algún momento, caminando por la zona rosa precisamente, empiezo a escuchar gritos muy fuertes, gritos pero en verdad muy, muy agresivos. Y eran dos chavos de la comunidad que estaban en contra esquina, uno parado allá y el otro acá. Nada les impedía cruzarse y partirse a la madre, nada. Pero nunca lo hicieron. Y entonces gritaban. Y uno le decía, bueno, de su mamá, su tía, su abuelita y quien lo trajo al mundo. No sabes qué boca, mano. A veces se dice, literal, se crió en la bragueta de un carretonero. Le decía de aquello. Y el otro le decía. Únicamente le tronaba los dedos. Y una cosa que yo nunca entendí porque le decía, siete y medio que no llegas a ocho. Y le movía la cabeza y le tronaba. Yo iba pasando y fue tal mi impacto que me regresé y sé como que hablaba por teléfono. Para terminar la pelea. Porque decía, ¿qué le dice? Me tardé en descubrir qué le decía. Y el otro, hijo de tuca, siete y medio que no llegas a ocho. Oye, qué insulto es ese. Pero que lo prendía al otro impresionante. Entre más le decía, más se... Y le tronaba los dedos. Y de ahí lo sacaste. Oye, algún día voy a ocupar esa tronada de Dios que está poca madre. Y se me ocurre decir, pobrecita, pobrecita. Que era como, ay, pobre, pobrecita. Y lo utilizo que no está escrito en el guión. Y digo maniguís porque yo así jugaba con mis amigos. Que tampoco está escrito. Y lo grabamos. Y yo me acuerdo mucho de Horacio. ¿Había mucha improvisación? No tanta. No como la gente lo se imaginaba. Sí estaba, sí había un libreto. O sea, estaba el libreto, pero... Estaba un libreto, pero sí te podías tener la posibilidad de abrirse. Y yo me acuerdo mucho. Primero, yo ya estando sentado, junto con Carlos Violeto, que era el otro chavo que golpeaban, y estaba la tesorito. Alejandra Bogue. Y yo ya sentado para empezar el sketch. Dijo Horacio, a ver, esperen. Y se salió. Y llegó con la agüita de manzanilla. Y me metió a la peluca. Y dijo, así es. Y yo, ya está muy rubia, ¿no? La inconsciencia, ¿no? Decía mi abuela, no hay mayor valor que el de un pendejo. Ah, sí. Ah, pues vamos. Y yo me lamenté. Y yo me acuerdo mucho de Horacio. Sentado en el piso, abajo de las cámaras. Cagado de la risa. Y dije, bueno, pues nos está festejando, ¿no? El sketch salió. Salió y aplaudieron y tal. Pero te juro, Fer, que nunca me imaginé el impacto que iba a tener en la gente. Y empezó la gente a preguntar. ¿Cuándo vuelve a salir la güera? ¿Cuándo? Ay, que salgo otra vez Maniwis. Porque yo dije Maniwis en el sketch. Y más no se llamaba así. Y no sé, ya se llamaba Juan José. Uno se llamaba Juan José y el otro Fabián. Coincidencias de la vida. Y el mío era Juan José. Y entonces, Horacio, entonces fue cuando me dijo, oye, aquí podemos hacer un personaje. Y hacemos una sección. ¿No te gustaría tener tu sección? Y yo decía, güey, claro, yo tenía un mes y medio de haber entrado al programa. Y había gente que ya tenía un año. Que estaba buscando esa oportunidad de sus secciones. Pero tú venías bien trabajado y venías bien. Yo venía, sí, improvisado no. Eso sí es un hecho. Ya venías bien trabajado y ya está. Era que te pusieran donde había. Sí, sí. Y creo que es la, la. Pero estar con la persona indicada en el lugar indicado. Y agradecerle hoy por hoy, se lo agradezco de frente y de atrás a Horacio. Que nunca se fijó en otra cosa. Ni que tuviera los ojos claros, ni que fuera rubio. Ni que, sino en lo que le hice sentir. Y si fue mi talento el que lo convenció y creyó en mí. Y entonces fue, va. Y entré casi luego, porque ya se estaba empezando a preparar el primer show desde Gallola. Y entonces, obviamente, porque te digo que mi Horacio sabe hacer las cosas. Empezó el personaje, como hacían todos los nuevos personajes, a girar alrededor de las demás secciones fijas. Las VIPs, Mirosnada, que hacía Cristal, Francis. Y empieza. Y empieza a posicionarse. La Maniwis empieza a darse a conocer. Y empezamos la gira nacional. Y ahí es cuando yo me doy cuenta lo que es el fenómeno de la televisión. Lo que es el hacer algo atrás de ese espejo y que te pueden ver millones y millones de personas. Y que el programa era un trancazo con la comunidad. Y era un trancazo con gente de la no comunidad. ¿Sabes qué? Porque empezó a causar morbo. Porque empezó a ser transgresor. Porque empezó a hablar de cosas muy reales. Y que nadie se atrevía a decirlas. Pero, ¿sabes qué? Mira cómo es en cable. ¿No? Sin embargo, el alcance fue impresionante. Y ahí fue también otro choque de la realidad que tuve. Cuando yo empiezo a darme cuenta que... No sé si lo hubiera hecho. Si hubiera sido tan consciente de jotear frente al espejito. Y me van a ver tantos. No sé si lo hubiera hecho para hacerte honesto. Pero qué fuerte. Que yo de pronto... Hoy por hoy me pasa. Yo puedo salir a la calle tan feliz. No pasa nada. Pero ya al conjunto con Horacio o con la Superman. Y ya como que... Ahí sí hay. Ah, espérame. Tú eres. Y que llegara la gente y te abrazara. O que me dijera... Pobrecita, pobrecita. Ay, hazme. Y yo decía... Güey, yo este güey ni lo conozco. ¿Por qué me pega? No. Qué chingados. En mi vida lo he visto. Y entender el que vas y te les metes a su casa. Que te dan permiso de entrar a su cocina, a su cuarto, a su sala. Y que además te vuelves un tanto cómplice. ¿No? Y más en un programa como era desde Gallola. En esta complicidad tan, tan íntima que mucha gente lo veía escondidas. O no se atrevía a ver. O estaba prohibido verlo. Sí, sí, era un tabú, ¿no? Un tabú. Pero bendito, ¿por qué? Ahora, la empresa se abrió muchísimo. Porque no había ese tipo de información. Pues es que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Y se dieron cuenta hasta un evento de espacio. ¿Te acuerdas que hacían Televisa? No sé si te estoy haciendo. Estos como expos, ¿no? Masivos para estudiantes. Y en esa expo, en ese espacio que se presentaba en la barra de Horacio, que se presentaba Gallola, se vació absolutamente todos los pabellones. Y había no sé cuántos miles de personas viéndonos en vivo. Y ahí fue cuando Televisa dijo, ¿qué están haciendo estos? Y entonces se empezó a interesar. Y tal cual le pidió los derechos a Horacio. Le quería quitar los derechos de los personajes. Obvio que no lo dejó. No se lo dejó. Porque Horacio... Por ejemplo, el personaje de Maníbulo tenemos Horacio y yo 50-50. Porque así lo creamos también, ¿no? Obviamente nunca dio los... Ni se dio los derechos Horacio. Porque no había pago en Telehit. Nosotros capitalizábamos por los shows. Por los shows. Claro. Entonces quería, obviamente, un porcentaje de todas las presentaciones. Tenían todo un sistema de marketing, ¿no? Para los personajes. Y pues, no. ¿Ahí fue donde vino la bronca? Ahí fue cuando nos fuimos. Horacio, sobre todo ahí, quien perdió de alguna manera la estabilidad, era Horacio. Horacio sí tenía... ¿Por qué Horacio tiene un sueldo? Tenía una exclusividad. Y que dijo, me voy, me voy. Y dijimos, obvio, nos vamos contigo. Y de ahí nos fuimos a MBS. Y siguió Gallola ahí otros cinco años más. Y luego nos fuimos a... Ya en otro contexto, a Farándula. Que duramos 11 años en Azteca. Ok. Hasta la pandemia. Que también agradecer a Azteca porque fue el único programa de ADN 40 que lo mantuvo durante toda la pandemia. Estuvo bien cañón. Porque sí, donde... Cuando estaban, o sea, caídos y heridos, ahí estábamos. Era un poquito... Yo sentía jugar la ruleta rusa, ¿no? Que cada vez que llegábamos había menos. Y no podía circular nadie en la calle. Pero... Te toca toda esta transición entre que llegas a TeleHit en el 2003, 2002. Ajá. En 2009 entran las redes sociales a los teléfonos, que empieza Facebook, que empieza todo esto. Lo que en el 2003 era un tabú, en el 2011, 2012 ya era mucho más normal. Era otro México. O sea, se ha transformado. Era un México... Era un México en donde ser homófobo no era... No estaba mal visto. Era un plus. Era común. Ser homófobo, ¿no? Ser misógino. Los chistes, los... No estaba mal. Siempre. Pero... Siempre los personajes de gays ridiculizando. Siempre un... Ajá. O sea, haciéndolos... Digo, con el mucho o poco respeto que me pueden merecer actores que, públicamente, siendo heterosexuales, haciendo esta mofa de voy a jotear, pero en el dejo te estoy dejando muy claro que nada más estoy joteando. No vayas a pensar que yo soy así. Viene Maniwis. Primero, sin ese problema. Número uno. No, a mí no me importaba. A mí me importaba hacer un personaje y crearlo como había nacido, además, que nació de una forma así de orgánica como la que te estoy contando y tan linda. Y la aceptación de la gente, porque empieza a darse cuenta y de la misma comunidad lo empieza a abrazar, porque se da cuenta que es un personaje, a pesar del tono fársico... Es real. Que no hay una mofa, hay una crítica que es diferente, que presenta a un personaje víctima de una sociedad homófoba, pero también victimario dentro de su gremio. Sí. Es un personaje bueno y malo, como somos los seres humanos. Y la gente se empieza a identificar. Y tuvimos mucho cuidado ahí, sí, con Horacio y con todo el equipo de escritores, de tocar temas muy reales con Maniwis. Temas cotidianos, la mamá que se hace ciega ante lo evidente, el mismo Maniwis, tratando de negarlo evidente, ¿no? Dice, bueno, ya que tenemos confianza, te voy a confesar que soy homosexual gay. Sí, nadie se lo dijo. Dices, pues, güey, ¿por qué me confiesas, no? Y puede causar gracia, pero cuando te topas una situación así real... Real, claro. Dices, güey... Digo, sin decir nombres ni marcas. Nadie, nadie. Pero cuando de repente vemos que no sé quién destapa su sexualidad, dices, pues, lo sabíamos, lo sabía el mundo entero menos tú. Exacto. Y temas tan cotidianos y también tan fuertes, ¿no? Como la típica amiga que se enamora de su amigo gay, sabiendo que lo es y con la esperanza de ello te voy a curar, ¿no? O yéndonos más allá, ¿no? Estas dobles vidas, ¿no? El señor casado que tiene sus quereres, ¿no? O yo soy... No, el gay eres tú. Porque yo te doy mientras... O sea, yo... Yo vivía o vivía un rato en la Ciudad de México. ¿Con un gay? Ah. No, no, no. En la calle Quintana Roo y Nuevo León. Ok. A dos cuadras, tres cuadras, estaba todas las trabajadoras sexuales. ¿Y qué tal la demanda? Eso es a dónde iba. Porque llegaba uno, otro, otro de señores que dices, viene del trabajo, es un señor casado, se le va a la ley y leche. Y está muy cañón. Y así, ¿no? Esa doble discusión. Qué trafical, qué trafical en esas calles, ¿no? Y lo que se pone, la producción que trae impresionante. Impresionante, impresionante. Estaban más guapos, guapas, que las enfrentan. Que las enfrentan si eran mujeres, mujeres, ¿no? Sí, sí, mira, a ver, hay doble moral en nuestro país y en todo el mundo. Y en todo el mundo, ¿no? Pero en aquel entonces, en ese México, cuando nace Gallola, digamos que estaba poco evidenciado. Sí. Y entonces nosotros lo único que hacemos, no nada más con Manigui, sino con todos los otros sketches, era hacer este espejo de la sociedad. Porque igual criticábamos este otro sub-México que tenemos de gente bien, de gente con otras posibilidades, de hijas de políticos, de otra posición, de un México que muy pocos tienen el privilegio de vivir y que existe, ¿no? Y que con las VIPs, me estoy refiriendo. O problemática de unas señoras que lo único que hacen es jugar cartas, este, con las menopáusicas, con además grandes estrellas, ¿no? Julissa, Lupe Sandoval, Ceci Romo, que está en el cielo, Carmen Delgado, este, así, María Rubio, o sea, ya sabes, compartir con ellas es increíble, con Ana Martín, este, porque además pasó todo mundo desde Gallola. Y es que es la labor de la comedia también, es una crítica social a través de las risas. Bien, bien, bien titulado la, la, la serie de la barra de Horacio que se llamaba Válvula de escape, era una gran válvula de escape. Y la risa es eso, es exorcizar a través de, de, de la risa, ¿no? Y, y obviamente yo, en lo que a mí corresponde, obvio, Manigüez ha sido un parteaguas. Y, y me ha hecho también consciente de la responsabilidad que se tiene para con la gente. Hoy por hoy, también gracias a, a, a las redes sociales, al YouTube, yo cuando descubro qué cantidad de vistas tiene ese sketch tan emblemático del chat con Manigüez, que se liga con un güey y llega siendo su amigo. Pero claro, es que la gente se identificaba y por eso también te, te, te causaba gracia y, y tenía un poquito su, su, su visita moraleja, ¿no? Este. Sí, una moraleja no explícita, así tan, tan marcada, pero todo te deja algo de pensar. Porque decía, el internet, ten cuidado con el virus porque te puede entrar en cualquier lado, ¿no? Te toca esa transformación también de, eh, las redes, de la comedia y de que ahora estamos en que hay cosas y no puedes decir muchas cosas, nada, que también te vamos hasta el otro lado. Ahora, ahora estamos en esa parte. Ahora estamos en esa parte en donde nos están obligando a ser más inteligentes para darle la vuelta y decir, de todos modos, lo que quieras decir. Eh, sí ha costado, me ha costado en lo personal, trabajo, reaprender desde hablar, ¿sabes? A mí me cuesta el, 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 amigues, ¿no? Ella es muy respetable y se lo merecen y es, tienen todo su derecho que exija a las personas que, que, que se comuniquen así. Me cuesta trabajo, soy otra generación. Ahí sí ya saqué la, 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 el acta de nacimiento así y la estoy mostrando. Me ha costado, estamos reaprendiendo. Hay cosas que, que, que me gustan ahora de esta nueva, de esta nueva época. Como, por ejemplo, te hablaba que hace veintitantos años que empezó el personaje. Ser homófobo era un plus. Ahora está mal visto. Tal vez no está padre. Ahora que alguien tache de homófobo es, bah, tache. Antes no pasaba nada. Obviamente ahora, ¿no? El, ser misógino es, ¿qué te pasa, no? ¿Estás enfermo o qué? Cuando dices, lamentablemente, antes estaba tan normalizado. Pero finalmente también venimos de un, de un país históricamente muy machista. Pues sí. Donde, donde mi mamá, siendo muy feminista, también decía, pero mi hijo sale con muchas mujeres, ¿verdad? O sea, esa doble. Pues sí. Y tenía razón. No, 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 te entiendo perfecto. Pero si me entiendes a dónde voy. Y que, pero que además jugamos esta otra parte de, de nuestros ancestros, ¿no? Del albur mexicano. Que, ¿cuál es el juego del albur? Meter eso acá. Yo como macho te la meto a ti. Y si yo te gano, ya caí, si te atoré. Este, me acuerdo que me invitaba a Videgaray, si me destaca su programa, decía, ay, no, mani, no tiene chiste nuestro programa contigo. No te dejas alburear. No podemos alburear contigo. De atoré, sí. Ay, chupa limón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Papá, esto es chulo. ¿Cuándo quieres, no? Y también eso ha sido parte. Y, por ejemplo, contigo, mi Ferro. O sea, siempre sentir este apoyo, ¿no? De, y atreverte a jugar también, ¿no? Sí. Porque, ¿cuántas veces nos serviste y jugamos juntos, no? De decir, oye Ferro. Y me madreaban también en escena. Yo me acuerdo una función de las, fuimos cuando, cuando estaba ese espectáculo que vinieron todas las semanas de la gente regia, fui como dos o tres veces con la novia en turno. Que también la quieres mucho. ¿Cómo no? Esa sí no la mencionamos en este programa. No, no, pero un beso. Un beso. Ah, esa sí no la mencionamos en este programa. No, está perfecto. Y decía Daniel, pero prefiere esta. Y se levantaba la palma. Ahora, también, también tú tienes la culpa. Yo, ¿por qué? Pues sí, porque, o sea, fíjate. Después de estos mensajes. Después de estos mensajes, uno, ¿qué puede pensar? Les voy a contar. ¿Qué es esto? Este fue un regalo de mi Ferro. Esa te la di en el 2003. ¿Tres sería? No, no, no. Más, ¿no? No, no, no. Cuando ellas con las estrellas. Porque, además, antes de saber que Maniwi llegó a Monterrey y también me estuve como dos semanas. Y yo viví, me la pasé viviendo en tu casa. Sí, te ibas a salir de ahí con la muchacha que está ahí conmigo. Sí. Y este es un regalo al cual. ¡Guau! No creí que la tuvieras todavía. Esta yo la hice en el 2003. Porque pusimos en el negocio, Sutanita y yo. Sutanita y yo lo tuvimos dos años y fue 2003, 2004, por ahí. Ok, yo qué, yo qué, yo qué. En ese entonces también le hice una que vino hace poquito, Borrego. Ajá. Que iba a ser, que iba a ser, decía, soy el papá del cacahuate. Una cosa así, desde su primer hijo. Sí. Que ya tiene 20 y tantos años también. Guau. Pero guau, qué padre que la traes esa. No, no. Pero cómo no, mi Ferro. Qué chulada. Cómo no. Pero sí, yo tuve la culpa, yo puse ahí los maníwis, pues ahí está. Sí, también. Y que hay, no es que aquí en Monterrey se besa uno en la boca. Pues buenas tardes. De cariño. No, cómo no, cómo no. Grandes, grandes recuerdos. Y de veras. La traes, me emocioné. No, cómo no, cómo no. Yo sabía que la tenía que traer el día de hoy. Guau. Para mostrártela, para agradecerte. Mucha gente lo sabe. Tuve un negocio de playeras personalizadas, entonces yo hacía las playeras. Playeras y tangas. Las tangas también hermosas. Las que esas sí rozaban. Sí. Sí vendíamos tangas, pero esas no estaban personalizadas. Pero sí vendíamos también. Era buen negocio. Y tenía el negocio con su tanita. Tuvimos un negocio donde hacíamos este tipo de playeras. Guau. Qué tal, eh? Ni te lo imaginaba. Pero ni me lo imaginaba. Me encanta la idea, porque era parte de. Porque esa también yo la hice. Yo me hice una para mí. En uno de los programas que fueron del programa de la noche. Sí. Yo la traía. Claro, claro. Y luego las vendía y todo. Y así hizo un negocio que a mí no. Lo de maníwis es eso no. Lo tenía registrado. Tenía que pagar. Pero sí viene todo este cambio generacional donde ahora es políticamente incorrecto hablar de muchas cosas. Ay, sí, caray. Y que además estamos en la siempre en la línea tan delgada para regarla. Y está muy cañón también. Yo lo que lo que digo es yo siempre he sido muy abierto. Mi mamá nos enseñó que la sexualidad es cuestión de cada quien. Cada quien decide su orientación y nos respetamos unos a otros. Yo crezco con esta información. Aún así, yo trato de aprender y de reaprender. El año pasado estuvo aquí para el podcast Quique Galdeano, que estuvo en escándala, que toda aquella bronca de Enrique Guzmán y demás. Y yo trato de aprender de lo que está sucediendo en el mundo. Pero no es fácil reaprender. No, totalmente. Porque tenemos un poquito que hacer reset a toda esta información y toda esta educación que tenemos. Y te digo tenemos. O sea, vámonos otra vez al inicio. Estando dentro de la comunidad. Sí. Y yo te lo decía desde el inicio de esta plática. Yo no me considero activista. La gente ha abrazado al personaje y eso a mí me motiva muchísimo. No eres activista, pero tienes una voz fuerte a través del personaje. A ver, la gente fue la que provocó que fuese así y que convirtiera al personaje de Maniwis. Como me voy a atrever a decirlo con toda la humildad, como un ícono de la comunidad en México y de muchos países, porque hasta la fecha me siguen escribiendo, de América Latina. Y es algo que me enorgullece mucho. Sin embargo, yo no soy activista. Yo no. La Superman así, por ejemplo. Yo mi activismo está en otro lado. Que ahora si quieres platicamos. Si es que no, esto no dura seis horas. Está con otra causa, con los animales, con otro rollo. Ahorita vamos a esa parte. Pero no por eso no aplaudo la labor de la gente. Y es eso, el reaprender, el que entiendan que si se aprueba, por ejemplo, una ley en donde dos señores o dos señoras se quieren casar, a usted no le mortifica nada, porque eso no quiere decir que usted da huevos, se tiene que casar con su compadre que no le gusta y que le va a picar su bigote. Entonces decía, ¿y usted qué le mortifica a eso? A mí me parece muy grave el que pongan de excusa a los niños. Pero es que los niños, ¿cómo les vamos a explicar? Ahora explíquenle descabezados, explíquenle las drogas, explíquenle la violencia que estamos. Eso está grave. A ver, ahora explíquenle a los niños que no está bien el que tengamos como meta y como proyecto de vida, dedicarnos a vender sustancias que no se pueden vender. Pero ¿cómo le dices que no? Si es lo que escuchamos en el radio. No, y son los que tienen las camionetas y las casas increíbles. Entonces eso sí está peligroso. No de que se quieran dos seres humanos a fin de cuentas. No, les guste lo que les guste. Siempre tiene que haber un respeto, obviamente, pero es de dos, ¿no? Porque también no estoy de acuerdo con la gente que llega a ser como, sabes, como violenta también. Ahora, sabes que ahora me tienes que respetar, aunque no te guste. Creo que merecemos todos el respeto y hay que ganárselo también. Porque esa también es una gran responsabilidad ahora con la comunidad, ¿no? de decir, ay, no, es que está de moda casarse en la comunidad gay. No, pues ahora hay que convencer a todo el resto del mundo de que no es una moda, de que lo haces porque lo haces por amor, porque quieres formar una familia, porque quieres formar parte de... y tener el derecho de estar con quien amas, ¿no? Y que te proteja la ley también. Que te proteja la ley, obviamente, pero hay una gran responsabilidad en eso también. Ahora demuestra que somos capaces de poder hacerlo indignamente, ¿no? Lo hemos visto con las marchas del 8M, lo hemos visto con las marchas del orgullo, que muchas veces llegan a explotar o ser demasiado lo de las pintas, esto. Pero si no es visibilizado, no va a existir. Sí, sin embargo, creo que también... A ver, volvemos a lo sancionalista, que cuando hay, por ejemplo, la marcha del orgullo, pues lamentablemente las fotografías que se imprimen en los medios y tal, es la chica trans que hizo toples o nuestro compañero stripper que se sacó un medio huevo. Porque las causas que también marchan, esas no venden. Sí. ¿No? Que son de apoyo a fundaciones, a asociaciones, a información sobre enfermedades o estas asociaciones, o estas fundaciones que hay de padres, ¿no? Que apoyan a sus hijos. Para otros padres que quizás están empezando a vivir este mundo y decir, ven, no está feo, no es malo. No, o sea... No eres el único. No eres el único. Es un segmento muy estigmatizado. Obviamente. Y no ha sido de gratis, pero hemos cambiado. Hemos cambiado, vamos poco a poco. Creo que falta muchísimo. Falta muchísimo y sobre todo... Nos falta a todos los seres humanos en todas las áreas. En todas, no. Me decía aquí que el año pasado, lo que me quedó muy marcado, me dices que muchas veces no somos una comunidad, somos un colectivo con diferentes causas cada uno y no nos unimos para donde vamos. Es que ese es el rollo. Bueno, volvemos otra vez a Maniwis. Por eso te decía, es víctima de una sociedad homófoba, pero victimario también dentro de la misma comunidad. Porque obviamente siempre se lucha de no a la discriminación. Y cuando te vas a este lado, es donde existe real discriminación, ¿no? No, es que es una vestida. No, es que es pasiva. No, es que es activa. No, ay, no. Este es porque no sabe lo que quieres, porque es bi. Y, ¿sabes? Dentro de la misma comunidad. Me invitaron a conducir un programa. Un amigo tiene un antro gay. Conduce uno de los socios del antro. Y el otro chavo que conduce no iba a ir. Y me dijo, güey, hazme el paro. Y fui a conducir. Porque tienes muy buen sí, Fer. ¿Eh? Tienes muy buen sí. A todos dices que sí. No, a todos, a todos. Pero me invita. Y entonces no sé qué digo. Me dice, no puedes decir eso, no sé qué, te van a cancelar, bla, bla, bla. Pero él sí me tiraba amadreadas y decía cosas. Le dije, ah, o sea, yo no puedo decir nada, pero tú sí puedes decir, güey. Entonces, ¿dónde está ese rollo? ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, tú sí puedes de este lado decir, pa, pa, pa. Y yo no puedo decir nada porque te vas a ofender. Yo no me debo ofender porque si me lo dices, pues está cabrón. Está caí, hijo. Esa es la línea que está muy difícil. Muy difícil aprenderla. De hablar. Y eso, acabas de decir la palabra de miedo, ¿no? Actualmente es, te van a cancelar. Y está bien cañón. Porque ahora todo mundo es juez. Y también parte. Pero todo mundo ahora tiene un dispositivo en el que tiene ese poder. Sí, el juzgado de las redes. Y está muy cañón. Hay una serie de Spotify que es como una, ellos le llaman un podcast o una cosa así, pero es una radionovela que se llama, se me fue el nombre, maldito, decía mi porro, estoy escuchando los primeros acordes del Valsheimer. Bueno, resulta que era futurista, que en el dos mil cincuenta y tantos se revelan las computadoras y la inteligencia artificial, se hace un desmadre y la gente juzgaba a los demás a través de las redes. O sea, los juzgados eran las redes sociales. Y dices, qué miedo, porque vamos para allá. Tú te metes a Twitter, tú te metes a los comentarios, a los foros y dices, su madre, está muy cañón. Sí, hay un capítulo de Black Mirror, también buenísimo, que es precisamente de eso. En este mundo futurista inmediato, en donde tienen sus dispositivos y tienes la posibilidad de calificar a la gente que va pasando a tu lado. Y entonces de eso depende, de eso depende la posibilidad de vida que puedas tener, dependiendo tus likes, tener un buen nivel de vida o un pésimo nivel de vida si la gente te cancela. Y estar también conscientes que las redes sociales, pues sí es un termómetro, pero no rige tu vida. Si tienes más likes o menos likes, eso no te hace más valioso o menos valioso. Sí, lo entendemos nosotros que pudimos crecer sin un celular, ni siquiera ya dejaba la red social. Sin un celular, no teníamos todos un celular. Ahora yo no sé cómo, yo sin celular no me sé, creo que ni mi teléfono. O sea, sí está muy cañón. Y obviamente no dependía de eso. O sea, creo que lo que más, acuérdate que llenábamos el chismógrafo. Nada más, pero, pero lo que está cañón ahora es que de eso dependa realmente tu estabilidad emocional y cuántos y cuántos casos ha habido. O que las televisoras elijan a los protagonistas o a los actores de acuerdo a sus seguidores. Así es. No al talento. Así es. No a la historia, no al currículum. A mí me tocó últimamente, sin menospreciar, obviamente, con todo el respeto, de compartir escenario, que para mí es un lugar tan sagrado, con personas que, pues no sé, no son actores, no vieron ninguna formación, pero sí tenían millones de seguidores. Está bien cañón. Y me tocó vivir ese fenómeno de la gente, como, ¿sabes? Que como explotan de la emoción de verla. Y estoy de acuerdo en ciertas áreas, pero por ejemplo para... Bueno, tú porque ahora ya eres un youtuber influencer. Muñoño, 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 muñoño. Pero para mí el teatro, el teatro es sagrado. Yo sé. O sea, creo que esta parte de hacer un podcast o contenido de redes, pues todo lo podemos hacer y cada quien tendrá su público y sus cosas. Pero decía una obra, una línea de la obra de La Dama de Negro. Decía, ¿tú crees que ser actor es pararte a un escenario y repetir tus líneas? ¿Que aprendértelo y ya con eso eres actor? No, un actor es el que estudia, es el que... Y todas las cosas... Llora sangre para ser actor. Y es la neta, ¿no? Entonces que cualquier persona se sube a un escenario a recitar. Así es. A recitar algo que se aprendió. Así es. No eso de ser actor. Sí, algún día también alguno de... Compañero me dijo, ay, es que esto va a ser del teatro como que... Vamos a repetir siempre lo mismo, ¿verdad? Dice, bueno, Tama, llevamos cinco funciones y ya se está cansando. O sea, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos? Pero pues mira, hay que aprender y también hay que comerle. Mi perro, no tenemos que estar enojados con el dinero. No, no, no. El dinero de tu trabajo. Entonces... Definitivamente, ¿no? Pues mira. Y hay proyectos exitosos que dices, hay unas cosas que haces por dinero. Sí. Que te tiene que gustar también un parte. No nada más dinero, porque si no ya es prostitución. Pero... Que también, mira, ya en un desespere, mira. Todo el mundo tiene su precio. Con necesidad. Ay, mi perro. Que luego dices, ay, ¿cómo que cobran por eso? Y yo haciéndolo gratis. Regalando por ahí los gametos. Los gametos. Salud. Salud. ¿Tú no vas al baño, güey? No, no. Yo no. Los que tenemos espíritu libre, ¿no? ¿Otra vez? Miren, hay una determinada edad, queridos amigos, en donde, pues ya, ni modo. ¿No has pensado en el pato? No. En una sonda. Pues salud. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de elote que he probado. Y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe, la matriarca antojería. ¡Nunca vas a decir una palabra de seguridad, salud! ¡En esa no! Cuéntame otra parte muy importante que has tenido en tu vida, que es lo animalista, el cuidado de los animales, el respeto a los animales. Sí, definitivamente. Siempre es... Mira, es un tema que ahora la gente lo ha aceptado un poco, pero en un principio... Te estoy hablando de hace más de 10 años, que voy a hablar desde antes, de toda mi vida. Siempre he tenido mucho respeto, mucho cariño a los animales, una gran admiración. Pero hace 10 años que tuve la posibilidad de dirigir. Te digo que también me gusta esta otra parte. estar abajo del escenario. Lo disfruto muchísimo en dirección. Y Beto Castillo, con su fundación de El Muro, sí, un beso enorme, me invitó a dirigir este proyecto, esta vivencia de Animal X, que estuvo padrísimo, en donde era un espectáculo. Mira, salía... No sé si lo ubicabas... ¿Lola Cortés? Sí. Sí lo ubicabas. Muy bien. Sí. No, no, no. Bueno, Lola fue una vez. Es que ahí también coincidimos. Claro. Porque en algunas funciones que me tocó estar yo en la Ciudad de México, Lola tenía función y yo la acompañaba. En Saltillo también fui una vez. Claro, claro. A Lola que tenía función allá. Es que... Y aquí, por supuesto. Estuvimos por toda la República, pasando este mensaje de responsabilidad. Y va más allá que te gusten o no los animales, son seres con los que compartimos esta casa que se llama Planeta Tierra. Y que nosotros, los seres humanos, decidimos que era nuestra. Y todo lo que perteneciera en ella era de nosotros y la podíamos manejar y hacer lo que quisiéramos. Y a lo largo de los siglos, pues, no estamos entregando muy buenas cuentas que digamos. Y va más allá, te digo, que te gusten o no los animales. En esta obra hacíamos mucha conciencia con respecto a... Darle voz a quien no la tiene. A darle voz a quien no la tiene. Era parte del eslogan. Porque somos diferentes por fuera, pero igual es por dentro. Así es. Así es. Mira, que bien te acuerdas del eslogan. Sí, sí. Eso es muy importante. El descubrir esas alertas rojas, sobre todo en los niños. ¿No? Cuando aquel niño ves que disfruta matando... Empezamos. Así de... Puede ser un absurdo. Insectos. Y luego va con especies ya un poquito más grandes. Y que disfruta ver el dolor en un ser vivo. Llámese animal. Y que está comprobado que los asesinos seriales... Esa es una estadística del FBI. El 97% de los asesinos seriales... Eran maltratadores animales. Empezaron de niños maltratando animales. Y eso es bien fuerte. Entonces ya deja de ser gracioso. El de... Mira cómo patea el perro, ¿no? Este... Ay, mira, mira cómo lo amarra y lo... Y esta obra en particular además tenía un buen fin. Porque toda la lana era para apoyar... A causas relacionadas. A causas relacionadas con los animales. Así es. Así hacía refugios. A hacer conciencia de la gente de... No compres. Hay muchos, muchos animales. Estamos hablando de hace... Más de 10 años. Ay, sí. Ahorita está mucho más abierto. Al igual que lo que hablábamos de la comunidad y lo que hablábamos de todo esto. Ahorita se lo puede ver la gente como modas. Pues sí. Pero... Porque hay muchos que ya están en esa... Qué bueno. Claro. Qué bueno. Pero hace 10 años era como... ¿De qué me hablas? ¿Cómo voy a tratar a un animal como parte de mi familia? Porque date cuenta que tú puedes tener todo un mundo tan amplio como tú decidas. Y cuando tú eliges a un animal que viva contigo, tú te conviertes en su mundo. Y de ti depende qué tan amplio, qué tan feliz o qué tan triste y limitado sea el mundo del animal que tú elegiste como compañía. Y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad social. Porque igual... También porque yo les decía siempre, es muy válido el que diga, ¿sabes qué? A mí no me gustan. Yo no quiero tener animales en mi casa. Pero eso no te va a dar el derecho para que los maltrates. Claro. Pero es mil veces mejor una sinceridad así a... Lo tengo y vive en la azotea. O no sale de ese baño. O, ¿sabes? Y que lamentablemente hoy por hoy es tan común y más... Yo nomás te digo, mi perra come mejor que yo. Pues sí. Definitivamente. Pues sí. Porque cayó en tus manos y yo acabo de conocerla. En mi familia siempre hemos sido muy de animalitos. Siempre desde niño, perros en la casa, siempre el respeto. Pero yo a raíz... ¿Cómo se llama esta mujer con la que salí ahí? ¿Lola? Lola. Yo a esta perra... Te amo. Esta perra, y lo he platicado aquí, la rescatamos por ella. Y yo con este espectáculo y con todo esto me hice mucho más sensible al tema. Yo soy de los que siempre estoy diciendo, no compres, adopta, no compres, adopta. Sí, sí, sí. Y siempre he estado con este pie del cañón de que tengamos otra conciencia. Porque como tratas a los animales, te das cuenta cómo eres como persona. Totalmente. Así se ve el valor de un pueblo. Eso lo dijo Gandhi. El valor de un pueblo se refleja en el trato hacia sus animales. Y es tan cierto, es tan cierto. Porque a fin de cuentas, es el único mundo que tenemos. A veces vivimos como si tuviéramos otra posibilidad, ¿no? De, mira, vamos a acabarnos este total, pues nos vamos para otro y no. Pues no tenemos otro. Hoy por hoy no tenemos otro. Y me gusta mucho. Mira, cuando tienes el privilegio, porque gracias a Dios lo tenemos. Tenemos el privilegio, además de vivir de lo que amamos hacer, que lamentablemente no todos lo pueden hacer. Cuando ya tuviste la fortuna de poder hacer cosas y que, obviamente, que te halagan y te alimentan el ego también y como tú quieras. Y cuando dices, ajá, ¿y ahora qué es lo que viene? Ahora, ¿por qué estoy arriba de un escenario? ¿O por qué estoy atrás de él tratando de transmitir qué quiero decir? Y es cuando vienen este tipo de proyectos, ¿no? Porque creo que tú los llamas, consciente o inconscientemente, y para mí ha sido muy importante siempre tratar de las obras que hago y que dirijo, que tengan un sentido más allá de una noche bonita, aplauso, me gustó, no me gustó. Sino qué bonito lo que me estás diciendo, que a partir de Animal Es a ti te pudo haber cambiado la conciencia. Y no porque los maltratarás antes, simplemente... No, pero simplemente me abrió el panorama hacia dónde es. Entonces dices, güey, valió la pena, valió la pena con una persona que haya podido cambiar su mentalidad. Y rápido te cuento que sigo con esa línea. Actualmente estoy dirigiendo una obra que se llama El Ángel de Varsovia. Estamos en temporada, todo julio estaremos en temporada en el Centro Cultural del Bosque, dentro de la programación del INVAL. Esto es atrás del Auditorio Nacional, en los teatros del INVAL. Y esta obra igual nos habla de la conciencia que tenemos que tener como seres humanos. Habla de la vida de Irena Sendler, que es una enfermera polaca que salvó a 2.500 niños del gueto de Varsovia. Es una vida apasionante. Ella muere a los 98 años siendo una ancianita en un asilo. Ella estuvo muchos años desaparecida como por protección, porque ella en su juventud es voluntaria para poder entrar al gueto de Varsovia, que estaba obviamente resguardado por el ejército nazi. Y su mejor amiga, ella es católica, ella fue una enfermera católica y su mejor amiga era judía. Y a su familia y a su amiga se las llevan al gueto. Y la única forma que podía tener contacto con ella era ella siendo voluntaria y poder entrar como enfermera, dar servicio al gueto. Y entonces escondía abajo de su uniforme ropa, alimento, para poder dárselo. Porque cada vez estaban en situaciones más paupérrimas, porque estaban limitados y no los dejaban salir del gueto. Ella se empieza a dar cuenta que cada vez hay menos gente y se los empiezan a llevar a los campos de concentración o de exterminio directo. Y cada vez hay más niños solos en las calles y niños muriéndose solitos. Y dice, ¿qué pasa? No, no puedo permitir esto. Y empieza a través de, obviamente, de sus aliados, muchas enfermeras que se unen a ella. El chofer, por ejemplo, de la ambulancia, que hacen un doble fondo y meten a los niños para sacarlos. Pero, ok, ya, lo sacó del gueto. ¿Y ahora qué haces con un niño afuera del gueto? Cambiarles la identidad, hacerlos pasar por niños no judíos, sino cristianos. Y ahora conseguir lugares para que estuvieran esos niños. Además, no es un niño de que te lo encarga una semana. No, no. Es una opción para siempre. Toma, lo vas a hacer pasar como tu hijo y te vas a encargar de su crianza. No era nada fácil. Porque, además, si los descubrían, no nada más te mataban a niños, te mataban a ti por traidor y a tu familia. Es una historia de Tomás Urtuzástegui. Es un monólogo que le escribe a Fanny Sarfati, que es quien hace el papel de Irena. Fanny es una actriz que se ha dedicado a hacer muchos monólogos y tiene muchos premios. Y en verdad que está sensacional, sensacional. Tuve la fortuna, antes de que muriera el maestro Urtuzástegui, de que viera uno de los ensayos generales. Y eso son experiencias que nadie me va a quitar. Ver los ojos del maestro, cómo se rozaban de lágrimas y decir, ¿verdad que va a valer la pena? Y decía, sí, maestro, sí. Porque ese es parte del mensaje. O nada más que hacer lo que nos corresponde hacer como seres humanos en este mundo. Que cuando ves ese tipo de vidas, dices, no he hecho nada, esta mujer salvó dos mil quinientas vidas, no he hecho nada en este mundo. Claro que has hecho mil cosas y claro que has tocado corazones y claro que has puesto tu granito de arena. Cada quien tiene una diferente manera de hacerlo. Pero la risa también ha sido un alimento que le has dado a mucha gente. Esa identificación con la comunidad, esta parte de los animales, la amistad que me has dado a muchas personas a lo largo de la vida. Claro que ya lo hiciste. Tienes palomita. Ah, mi fe. Tienes palomita y además estás en Monterrey. Ahorita estamos grabando un día antes de que tengan las funciones. Las tiene el 23 de mayo. Esto va a salir en junio. Pero estamos un mes más o menos desfasados. Una obra con Horacio y con Daniel. Con Daniel vives la supermana, con Horacio Villalobos. Es un acto de Dios en donde Dios se encarna en el cuerpo de Horacio Villalobos y lo toma como vehículo para dar a la humanidad los nuevos diez mandamientos. Porque ya los que existían ya están muy caducos y porque además nadie los entendió y porque nadie los hace, nadie los respeta, ¿no? Y entonces viene a dar los nuevos diez mandamientos. Se hace acompañar de sus arcángeles. El arcángel Gabriel que se encarna en la supermana y el arcángel Miguel que se encarna en Manigüis. Porque Miguel tiene mucho mejor gusto y obviamente se encarna en la única rubia natural que existe, que es Manigüis. Y a través de esto es una gran crítica también social. Es todo un tratado filosófico que hace David Jabberbaum en esta obra. Obra que además se ha presentado en Broadway en Los Ángeles con Jim Patterson, por ejemplo, y muchos lugares del mundo que han hecho este monólogo. Y de verdad es a través de la risa, como bien lo dices, haces un gran ejercicio de conciencia. O sea, que dices, güey, o sea, neta sí, ¿cómo nos hemos convertido cuando nos conviene en condependientes de echarle la bola a otro, en este caso a Dios, no? Y Dios le dice, ya, güey. O sea, me siento como cooperador de call center recibiendo 90 millones de llamadas al minuto. O sea, neta, ¿creen que está padre? Y que yo escuche de, ay, si Dios quiere, ay, Dios mediante. Bueno, primero Dios o, bueno, Dios así lo quiso. No me echen la culpa. Yo qué culpa tengo. Exacto, exacto. Y a fin de cuentas la obra trata de eso, que seguimos. Que es una comedia inteligente. Sí, sí, es una comedia muy inteligente en donde te hace sensibilizarte también como ser humano de qué poca responsabilidad hemos tenido en este mundo, en especial de nuestras propias acciones. Seguimos en temporada en el Teatro Shola. Así es que toda la gente que nos ve de la Ciudad de México lo esperamos ahí todos los viernes a las 8.30. Más las giras que hacen. Sí, estaremos por estas fechas que salga el podcast en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Ahí estaremos presentando la obra y vienen otras fechas para el interior de la República. Y en verdad es una gozada, además, porque con esto de alguna manera estamos festejando más de 20 años desde Gallola. Que volvemos a juntarnos en un escenario. Tanto Daniel Vives, que fue el primer personaje como tal desde Gallola. Horacio, que es el creador, obviamente. Y Maniwis. Además, en verdad que siempre lo decimos y nos jactamos de eso, que tenemos algo que no se puede comprar en ningún lado, en ninguna tienda, en ninguna tlapalería, que es esta química en un escenario. Cuando ya llegas a este grado con tu compañero de hablarte con los ojos y que sabes hacia dónde vamos, ¿quién te lo da, Amífer? Nadie. Son garbanzos de libra, ¿no? Así es. Lo tienen desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo es la relación entre ustedes? Porque... Como buena familia disfuncional. Con sus altas y bajas. Como buena familia disfuncional. Obviamente, obviamente. Es una... A ver, Horacio es un ser humano que le gusta hacer las cosas bien. Y si a ti te gusta hacerlo también, no va a haber problema. Esto conlleva mucha responsabilidad y mucha disciplina, sobre todo. Porque de pronto la gente dice, ay, bueno, te dedicas a la comedia, te dedicas a hacer reír, pero cuantimasa hay una gran disciplina. Porque si no lo haces, y más ahora con lo que estamos hablando, ¿no? De cómo medir esta línea tan delgada que se puede romper en cualquier momento y no caer en lo políticamente incorrecto. Pero sin dejar de decir lo que pensamos. Claro. Y con una crítica social también. Con una crítica social. O sea, creo que siempre el humor que han manejado o todo lo que han hecho no es nada más el reír por reír. Es siempre dejando a una semilla sembrada para que te de un madrazo. Sí, porque te vas a identificar tarde o temprano, ¿no? O identificas al otro, que es más fácil. No, identificas al que está al lado de ti. Mira, ves, así eres tú. Y además, en verdad, ha sido bien, bien, bien linda vivir esta experiencia tanto con Daniel como con Horacio bajo la dirección de Pilar Bolívar, que también es una maestraza. Con una esegorografía de Sergio Villegas. ¿En qué otra obra estaba Pilar con Horacio? Bueno, ella dirigió y estuvo también actuando Un Corazón Normal y dirigió Los Chicos de la Banda también. Ellos han hecho una gran mancuerna teatral, padrísima, ¿no? Porque también es como un matrimonio, ¿no? O sea, yo te dirijo tú, tú actúas. Está muy padre el que te dirija. Pilar, en verdad, es... La trigueña y la pelirroja vengadora. Así se llamaba el monólogo de Pilar, el cual recibió muchos premios y que porque es una actriz esa tremenda. Pilar también me hizo el diseño de imagen, por ejemplo, del Ángel de Varsovia. ¿Sabes? Somos una familia... Sí, un equipo grande. ...que además somos multidisciplinarios, la verdad. Este... No nada más te actuamos, pero te describimos, pero te dirigimos, pero te aportamos. Y si yo sé algo que a ti te pueda servir, es de quien echas mano, de tu familia, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, Pilar es una fregona en hacer diseños de imagen y vestuario, diseño de vestuario. Obviamente yo tenía que correr con ella para el Ángel de Varsovia. Este... Y así como se presentará mañana en Monterrey, ¿no? Y ahora que lo pueden ver en Guadalajara, ahora que salga más o menos el tiempo del podcast para la gente de Guadalajara en el Teatro Galerías, la obra va exactamente igual como se presenta en la Ciudad de México. Misma escenografía, mismo diseño de iluminación, mismo vestuario, mismo elenco, obvio, ¿no? Pero con toda la mano igual. Exactamente igual. Muchas veces vienen de la Ciudad de México y traen la gira. Por eso hago y recalco este tipo de cosas, porque sí, hoy por hoy pensamos que se merecen nuestro público la misma calidad, el mismo respeto que cualquier parte de la República. Y si nos vamos al extranjero, lo mismo, ¿no? Entonces, esto obviamente implica muchísimas otras cosas, pero tengan en cuenta que van a ver un espectáculo de primerísima. Ahorita que platicamos de los perros, la señora que me ayuda a mí no le tiene miedo a los perros y poco a poco se ha... Ay, pero con esa cara de ángel que tiene la tuya, Dios mío. No hace nada. Y era otra que tenía. Pero antes estaba otro que se llamaba Bond, porque a los tres meses de que rescatamos Atenia, yo estaba viajando mucho a la Ciudad de México y el fin de semana, aunque venían a darle de comer, aunque la atendían, estaba sola. Y entonces le dije a Susi de Dogilandia, saludos a Susi. Saludos, Susi. Que quería adoptar un perro. Y me dice, ¿qué perrito quieres? Le dije, el más feo. Le dije, porque los bonitos como quiera salen, pero los feos no. Le dije, tráeme más feo. Me dice, tengo uno, no está feo, pero está muy grande. Le dije, pues si se llevan bien, órale. Y lo tuve durante del 2014 hasta el 21. Se murió, lo tuve que dormir y no sabes cómo. Ahí está. Ahí está. Ay, mi rey. Ahí está su hornita. ¿Ya lo viste? Sí, sí. Ahí lo tengo, se llamaba Bond. Pero lo que decía es del amor de los perros. Un amigo, que ojalá algún día esté aquí para que cuente su historia, estaba en una depresión durísima porque no se había podido o más bien perdieron un bebé, él y su esposa y a raíz de eso tronó la relación y demás. Él cae en una depresión durísima y sus perros lo levantaban de la cama. Claro. Y hace rato estaba viendo hoy un video de Kuno Becker donde decía... ¿Lo vi? Lo viste, que había tenido un problema muy fuerte de adicciones y demás y que por su perra se levantó. Y me encantó lo que dijo. Si yo tuve una segunda oportunidad, es mí. Así es. Y ahora es mi labor darle una segunda oportunidad a la vida de estos angelitos. Es lo que estoy viviendo hoy por hoy, mi Fer. En este proceso que te digo de la pérdida de mi mami y que... Es un proceso bien difícil, bien fuerte y obviamente había días que yo no me quería levantar, pero si yo no me levantaba, Taira no comía ni podía salir al baño y no, no se lo merece. Y ahora es mi compañera de vida y obviamente a veces quizás exagero, pero es como... Oye, si dale de caminar. Oye, no, oye, no está triste. Porque es mi familia, es mi perrija. Y habrá gente que diga, ay, qué exagerado. Y mira, por ahí leí algo que es muy fuerte, pero de veras cada vez comparto más y más este pensamiento. Entre más conozco a mi perro, peor me cae en los seres humanos, sí. Y esta frase también la decíamos en Animal, es yo quisiera poder llegar a ser tan buen ser humano como mi perro cree que soy. Sí. Porque es el amor más incondicional. O sea, a tu bebé no le importa si te bañaste, si no te bañaste, si tienes de comer, sino al contrario. Ella con que estés le llenaste el mundo. Es el amor más sincero que puedes encontrar y cómo no responder con amor ante ese amor incondicional. Y tenemos un problema de salud pública de tantos perros en la calle y gatos también. Tenemos que ser mucho más conscientes en la esterilización, en el cuidado. En la esterilización. El no, por favor, eso es bien importante. No por quedar bien regalen animales, porque está ya más que comprobado que la satura, se satura la población de animales en situación de calle en, por ejemplo, navidades, en 14 de febrero, pero se satura ya en junio, mayo, junio, julio, que son estos cachorritos que regalaron en Navidad, que ya tienen seis meses y ya no son tan cachorritos, o el día del amor y la amistad, en donde dices, ay, es que, es que, ¿sabes qué? resulta que quiere comer diario. ¿Qué crees? ¿Qué hace del baño? Pues es una gran responsabilidad y yo siempre les digo, a ver, espérame, o sea, no, es que se hace en cualquier lado. Tenle paciencia, enséñalo, y tú, y se va a aprender, si tú le dedicas y quieres que haga del baño como tú quieras, el ahora incluso, que si la sacas, que si en este espacio, hay procesos. Dale tiempo. Dale tiempo, porque tú, 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 te tardaste como dos o tres años en aprender a ir al baño solo. Y hay gente que de grande la sigue cagando igual. Totalmente. Entonces, ¿por qué quieres que un pobre animal lo aprenda en dos semanas? ¿No? Y que diga, no, 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 es que se caga en todos lados. Pues sí, güey, pues sí. Cuando empiezo la obra del cavernícola que es Monterrey, yo tenía una perrita que se llamaba Bitch, porque era mi perrita, entonces se llamaba Bitch. Y un día llego, después de dos funciones, un sábado, ya había dado dos el viernes, dos el sábado, llego, bombo, abro la puerta y está todo el piso de abajo lleno de borla de los cojines. Y entonces me enojo y le digo, yo partiéndome la madre para traerte de comer, no sé qué, y tú vas a decir, madre, bla, bla, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a buscar casa, no puedo, o sea, no puedo, bla, bla, al día siguiente, la novia con la que andaba en ese entonces, esa no sé si la conociste o no, pero sé que sí, me dice, vamos a ver la tele, vamos a poner una película, traje una película, y me pone la de Marley y yo, y entonces le dediqué tiempo, le dediqué entrenamiento y le decía dónde estuve todo el tiempo hasta que solita se dormía en mi cama, abría en la mañana, la puerta bajaba, le puse una puertita de esas que entró y salió, hacía pipí, y regresaba, y nos llevamos con madre, porque le di tiempo, porque le di espacio, porque le estuve entrenando, exactamente, y aparte les gusta ser entrenados, les gusta, porque su labor y su misión es agradarte, sabes que es por eso, para que tú estés contento, fíjate la nobleza, yo hago y yo aprenderé lo que tú me quieras enseñar, para ti, para que tú te sientas a gusto conmigo, entonces, también leí hace poquitito, ya sabes, como un post que pusieron que decía, Dios dijo, aménselos unos a los otros, no es posible que los perros serán los únicos que entendieron el mensaje, y es cierto, es cierto, porque, porque es ese amor, que, incondicional, incondicional, y merecen todo el respeto del mundo, y merecen todo el amor y cariño, y si tú te, en verdad te echaste la responsabilidad, de tener un animal de compañía, sea el que sea, llámese gato, peces, lo que quieras, dale ese respeto, y de verdad que te va a ir mejor, y enseñarse ese respeto a los niños, totalmente, es importantísimo, porque entonces, esa va a ser la base, para que puedan respetar lo que tú quieras, a quien tú quieras, y, y, y qué difícil, y qué, verdad, así, qué miedo, el tener un ser humano, y que tu misión sea, hacerlo un buen ser humano, porque, qué difícil, porque vas, es un poco en contracorriente, en este mundo, por lo que mismo que sabemos, entonces, qué mejor que, 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 que practiquen, con, con un, un, un animal de compañía, basado en eso, en el respeto, en el amor, en el cariño, compres, adopta, y esterilizarlos, no compres, esterilizarlos, y también, que entienda la gente, hay muchas campañas, porque también decimos, es que cuesta, y gratis, hay muchas campañas, muchísimas, y también quitarnos, esta falsa idea de, ay pobrecita, es que conozca, no, no tiene que conocer nada, no tiene que conocer nada, al contrario, va a ser más sano, ese problema, exacto, más sano, va a crecer mucho más sano, este, es que engordan, pues salte a correr con ella, que también te va a servir a ti, o con tu perrito, este, en verdad, sí, hacer conciencia, de la gente, hay mucha información, ya en las redes, ya hay mucha información, y cada vez, sé que, que la ciudad de México, ahorita está como más vigente en esto, de que cada vez hay más lugares pet friendly, no, ya todos los centros comerciales, por ejemplo, hay zonas restringidas, obviamente, de, de restaurantes y todo, pero actualmente en la ciudad de México, la mayoría de los centros comerciales, ahora son pet friendly, cosa que está padrísimo, no, este, que puedas irte de compras con tu, con tu, con tu perro, este, y, nada, formarlos parte de, de este mundo, y vuelvo y lo repito, que sea tan amplio como, como tú, sean tus posibilidades de hacerse, lo que gran responsabilidad también de eso, y si tú tienes uno, ámalo, en verdad, ámalo, ámalo, con todo tu ser, el amor más incondicional, va a ser de tu mascota, así es, así es, creo que sí, pero no sé, ahorita, ahorita, si quiero nada más, brindamos, para que me conteste unas preguntas, ¿te pasa? va, va, solo, perdón, 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 perdón la interrupción, voy a ser muy rápido, como habrás notado, aquí abajo, aparece un nuevo botón que dice unirse, ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal, dirás, que gano si me inscribo, principalmente, vas a poder ver los programas completos, dos días antes, que todos los demás, y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros, y muchas cosas más, así que dale, clica ese botón, y conviértete en miembro de este canal. Bienvenido a Maniwis, ay papacito chulo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tener aquí. yo rayadísimo, ¿cómo no? El gusto es para mí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Monterrey? Ush, ush, Maniwis, ush, mamón, Monterrey, Maniwis, por algo hacen las glorias acá. ¿Tú sabes cuál es el dulce típico de Monterrey? ¿Cuál? El camote dijo, no, es la gloria, dijo, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Maniwis, me invité, el día de hoy estaba aquí Carlos, pero es que si podías venir a contestar. no lo hubo. ¿No? No. Es amigo de cómo se llama la boca. ¿Cómo, cómo? Y entonces tenemos unas preguntas. A ver. Aquí al azar, para ver qué opinas, porque ya Carlos estuvo hablando mucho. Ay, si vea, no le cae a los cicos. Y estaba hablando de muchas cosas, pero pues aquí hay que a ver qué es la Maniwis. Andale. Dos para ti, una para mí. Ay, no, 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 no. Y una para los dos. Ok. Dice. No, no, pero, pero no, no, estás insoportable, Fer. Tienes cartas hasta con tu nombre. Aquí todo le ponemos. No, todo muy bien. Y también vendes el juego de mesa. No, pero, pero aquí todo está, cuidadito. Esto está precioso. Porque te acuerdas cuando ibas al programa, estaba más jodidito. Sí. Este es para mí. Ok. Dice, si tuvieras que vivir, elegir entre vivir sin aire acondicionado o sin internet, ¿qué elegirías? No, sin aire acondicionado. Yo creo que en ese punto ya sin internet no se puede. No, de acuerdo, de acuerdo. Aunque sea. ¿Tú ligas por chat? Este, no, no tengo ahorita ya la necesidad, gracias a Dios. Pero, pero, fíjate si es, o sea, pues es que lo tienes al alcance de tu mano. No, mani, yo me saqué mucho de onda. ¿Por qué? Porque no sabía si era la aplicación de Grindr o la aplicación de Kentucky Fried Chicken, porque nada más veías puras piernas, puras pechugas, nadie con cabeza, todos aquí para abajo. ¡Qué pedo! Y luego te va diciendo, ¿no? O sea, ¿a qué distancia estás? Dices, güey, un metro, a un metro, y volteas y dices, ¿y dos chingados se esmiven en las coladeras? Porque el rubio de ojos azules. No existe. ¿Qué pasa? ¿Aquí no está un metro mío? ¿Qué pedo? ¿Y dos te decepcionaste? Pues sí, es que también se presta mucho las redes sociales para eso. Sí. Crear un mundo que siempre hayas querido vivir. ¿Para las fotos usas filtros y así? ¿Tú crees que lo necesito? No, yo digo que no. Yo también digo que no, aunque la otra vez sí me dijeron, por eso está el agua como está, de todos los filtros te los llevaste tú en tu foto. Majaderos, ¿qué dices? Dice, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Uy, pues me veo rubio natural, obviamente. Ahorita como que la raíz está un poquito... No, no, no te confundas. Es, se llama californiano inverso. Ok. Me pinto la raíz. Para que se vea. Exacto, para que se vea, pero mi tono natural es este de acá abajo. Ahora, ¿está el mismo color las cortinas que la alfombra? Tú dirás. No, yo no sé. Tú dirás, ¿cuándo te metes a bañar para pisar el tapete? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Mira, esta pregunta lo hubiera podido responder tan fácil hace 10. Pero ahorita... La vida me ha enseñado que eso nos tuvo que enseñar a todos después de lo que acabamos de vivir. Este encierro democrático, ¿no? Ha sido lo más democrático que nos ha pasado. Todos encerrados. Ahí sí, todos parecen. Sí, eso nos tiene que aprender que no tienes que hacer muchos planes tan al futuro. Definitivamente, pero te ves en 10 años trabajando. Mira, con que me vea. O sea, con que me vea vivo. Con que me vea vivo. ¿Pero algún día se quiere retirar la maniwis o no? Yo creo que sí va a ser la... Porque mira, ya después ya cuando uno ve con todo el respeto a mi chilindrina, pues dices, híjole, maniwis, hay un momento en cuando tienes que decir, yo creo que hasta aquí. Hasta aquí. Con todo gusto. Venga, otra maniwis. Otra, yo dos, te abusaste de mí. Todavía no. Dice, si te quedaras en una isla desierta, ¿con quién te gustaría estar? Menciona tres personas. Hijo de maniwis, aparte de ti, mi fe. Tú dices, aparte de ti, mi fe. Te llevarías a tu perrito. No vi. Eso va de cajón. No vi, sí, 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 no hay forma. Y me gustaría, ¿con quién más? Pues con Carlos Rangel, si no, no podría estar. Carlos Rangel, te falta uno. La perrita, Carlos Rangel, ¿qué es? Pues tú, mi fe. ¿Y yo? No se diga, ¿cuántas veces te masturbas a la semana? No, hombre, otra pregunta que se me lo hubieran hecho hace 10 años. Tendría más actividad. No me diga pena decir que a veces cuando dices, ¿para qué? ¿Cómo era? ¿Para qué era esto? ¿Tenía que ir al baño? Ya acabé. No, no, es muy sano. Hay que hacerlo periódicamente. Aunque sea para cambiar el agua a los aceites. Hay que vulgar. Pero lo peor es lo que dices, sino lo que me imagino. No, sí, hay que hacerlo. Es de verdad es sano. Pero más o menos. Siempre darse amor propio. Lo que nos permita la semana. ¿Para qué? ¿Para qué exageramos también? Sí, ya no es lo mismo que antes. O sea, también esa pregunta, ese 10 o 20 cambia la frecuencia. Totalmente. Y hasta que cambia hasta la mano. Fíjate. ahorita lo que nos permita la situación, la situación y el tiempo. Ya si te despiertas y estás. bendito sea el cielo. Sí, como no. Fregamos. Sí. Una más. Vale. ¿Alguna vez has viajado a otro lugar solo para tener sexo? Este, no, pues ya con el internet para que viajas, no? Pero específicamente para eso. Ajá. No. Qué aburrido. De conocer a alguien para eso. O que un galante haya dicho, maniwis, vente para acá, yo te invito, pero por mucho. No, bueno, pues si vente para acá, pues luego tú. Pero para eso, o sea, directamente. Específico, específico. No, mi fe, soy bien aburrido para eso. Sí, como que no me, no me disgusta si es consecuencia de. Ok. Digo, eso no quiere decir que pase tiempo, tampoco. O sea, porque si la consecuencia se da a la media hora, qué chingón. No, pero. Es que ya sabes que persinados. Pero digamos que nos citamos para un café, no? Y si nos tomamos en chinga el café, aunque está parados así de loxo, órale ya. Pero se cumple, se cumple el objetivo real. Para todas las seguidoras, diles un pobrecito. Ay, si ustedes creen que voy a decir aquí en el canal de mi perlosano, pobrecitas, pobrecitas, pues pobrecitas, porque no piensa decir pobrecitas, pobrecitas. Como ven? Gracias por la visita, Manny Luis. Ahorita regresame a Carlitos porque falta, falta que le dé unos regalos. No me digas. Uy, ese sí le gustan los regalos. Sí, y va a ser de corazón. Pues bueno, gracias Manny Luis. Salud, salud. Pues ya que estamos de regreso, te quiero hacer un regalo. Tú has visto, has venido muchas veces a Monterrey, estas bardas de acción poética, que están por toda la ciudad. Sí, con frases, con pequeños poemas y demás. Entonces, Armando Alanis, que fue el creador de acción poética hace más de 25, 27 años, es amigo mío hace muchos años. Yo le digo quién va a venir y él les hace una bardita personalizada. Aquí tienes la de Maniwis, acción poética, y dice el arte de provocar. Y esto fue lo que decidió para ti. Qué bonito. Provocas sonrisas, provocas pensar y provocas esta amistad. Entonces, quiero regalar esta con mucho cariño aparte de Armando. Muchas gracias, termos. Pero no solamente eso, porque también te quiero regalar una playera. Esta playera es para que la tengas. No sé si es para ti, para Maniwis o para quién, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! Porque siempre trato de recordarnos. ¡Qué cosa tan hermosa! Mira nada más. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¿Se viste la película alguna vez? Sí, Clararida, comí tú sí. Aquí te entrego yo los regalos. Un privilegio, un honor. Y yo también te traigo, fíjate. Yo también te traigo. A ver, mira. Te voy a... Te traje la primer postal que hicieron de Maniwis ya como personaje, ya como tal telehit. ¡Guau! ¿Verdad? Y mira que estas muy pocas las tienen, ¿eh? Es... Telehit es un canal exclusivo a Televisa. El... El... Deja tú lo que significa esta. El llegar a tener un personaje que lo identifiquen, que le hayan dado esta importancia... Así es. Es un gran logro en la vida. Por eso se hace parte aguas. Y mira, esta era la publicidad. También te la traigo. Es el folleto. De... En aquel entonces se vendían ringtones. Sí. ¿Te acuerdas? Y entonces ahí metías tu clave y... Y no sabes qué bien me fue el primer mes. El segundo ya no, porque todo mundo se la pirateaba. ¡Guau! Te traigo más cosas, fíjate. No me digas. Mira. Este es un llavero de Maniwis. Este es un llavero de Carlos Rangel en la estética del crimen. ¡Qué buena obra! El cual... El cual vine también a Monterrey a hacer una temporada. Y que... Otra gran experiencia. Otra gran experiencia que compartimos el Centro Cultural en Manolo Fábregas, en la Ciudad de México. ¿Y estaban en dónde? En el Fernando Soler. Ok. Y obviamente esto, mi Fer, que yo sé cuánto lo amas y que es de las muchas cosas que compartimos juntos. El amor y el cariño al teatro. Al teatro. La verdad es que yo siempre he dicho que el teatro es la pasión de mi vida. Que si yo tuviera mi vida económica resuelta, solamente haría teatro. De acuerdo. Que es lo que más me gusta. Y creo que también a lo largo de los años tratas de dejar algo en cada uno de los proyectos. Hay cosas que haces por diversión, como un recreo. Pero no dejas de dar tu vida. Pero no dejas de darlo a todo. Parte de tu vida, así es. Y bueno, yo podría estar en el teatro. Y a mí sí me gustaría morirme en el teatro. Y además, cuando me muera, que mis cenizas las repartan por todos los teatros. Ya no se puede. Imagínate ahí que estás aplaudiendo. ¿Qué parte de esta polvienta era de fe? Qué bonito. Y misa de cuerpo presente en un teatro. Como alguna vez. De un lado con las que anduve, de un lado con las que anduve. No, pues lo vamos a hacer en la arena Monterrey. Seguramente en la misa. No, no. No comentamos tanto. Oye, no voy a decir quién, pero era una conductora regia que ahora es muy famosa. Cuando él se peleó el homenaje este, no, el velorio de Chespirito que dijo vamos a empezar la misa de cuerpo entero. Me voy a quemar nomás la mitad. No, no. No, no. Estaba completo, murió completo. Hay muchas historias. Gracias por los regalos. Hoy te voy a pedir que me firmes para dejarlo aquí. Por favor, claro. Y trato de de dejar un regalito de cada uno de ustedes. No solamente para recordar los regalos, sino las historias que nos entrelazan y la amistad de tantos años con la mayoría. Muchas gracias. Y no sabes en verdad el honor, el privilegio de poder estar aquí contigo, en esta, aquí, con entre amigos, de formar parte de toda esta memorabilia que sé de más que es de gente muy, muy especial aquí en Monterrey. y el que tú me hagas este honor y tenerme un lugar acá, eso me hace ser... ¿Cómo te explico? Pero si regio... Claro. ¿Clararira? ¿Clararira? Si ya te digo a toda madre, ocupo... 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 Feria para pagar en el jale. ¿Lo pasaste bien? Muy. Es tu muy. Y yo lo sé, mi fe, muchas gracias. Gracias por tu cariño. Gracias por tu amistad y por ser, como siempre, ese mi fe, lo sano. Gracias por siempre estar. Se te quiere. Gracias. Fernando Lozano presentó a Carlos Rangel Laman y Huiz. Viva Aerobús La matriarca antojería Moreno Diesel Tu solución en autopartes Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó La matriarca antojería El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!